que ahora está la muerte baby, que ahora está la muerte baby, daddy, daddy, daddy yankee el mejor de todos los tiempos baby, el 23, daddy yankee en el dios conmigo, dios conmigo, yo con él, yo con él, el delante, yo tras él, y yo tras él good morning jueves presocial 6 de febrero, feliz amanecer, gracias por la sintonía, we're one day away from the weekend, que rico, jueves presocial, wow, falleció el actor Kirk Douglas, es el padre del reconocido actor Michael Douglas él tenía 103 años, wow, sí, mira, yo digo, mientras los haya vivido con salud, sabemos que tenía problemas del corazón, sufrió de algún infarto, ya pues a los 103, imagínense todas las experiencias, toda la gente que conoció filmó 100 películas, trabajó con los grandes de los grandes, con íconos del cine, y un dato curioso es que nunca se ganó un Oscar, a pesar de que estuvo nominado tres veces, es de esos actores que lo nominaban, y lo nominaban, y nunca, nunca pudo ganarse uno. Yo creo que él estuvo ahí con George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. ¿No estuvo contigo en el kindergarten? Estudió con Chumalevi. Que descanse en paz, bueno, pero la verdad, después de 103 años, uno puede decir que tuvo una vida muy privilegiada, ¿no? ¿Te gustaría a ti vivir hasta los 103 años? Claro, no. Sería una buena pregunta para el público, ¿no? Bueno. También. ¿Qué te falla? ¿El cuerpo? ¿Qué prefieres? ¿Vivir a los 103 años que te falle el parte del cuerpo o que te falle la mente? Es horrible. Si el cuerpo no te funciona, bueno, pero el cuerpo no te funciona, pero la mente sí, estás ahí en una silla de ruedas, ¿sabes? Bueno, claro, no le funciona ni en el cuerpo ni en la mente. No, te pones una bombita y ya, eso se arregla. Bueno, la mente, it's like you meet people every day as if they were new. Bueno, sí. True memory. Ay, ya. Oye, sobrevivió todos los actores de su época, Marlon Brandon y los demás. Sí. Que paz, descanse. A mí me gustó la película que él hizo de los taparrabos. ¿Cómo se llama esa? ¿Cuál era? Spartacus. Oh, ok. Ese mismo. Vamos a googlearla. Él escribió, dirigió y actuó en esa película. Fue de su más famosa. Que paz, descanse. What year was that? Kirk Douglas. That was like the... Back in the day? Black and white. O sea, ¿se puede decir que el remake de Spartacus pudo haber sido 300? Oh. Yeah, it was like 300 BC, before Christ. Oye, esto es alarmante. Confirman ahora el nacimiento de un bebé con coronavirus. Entonces, en la China, obviamente, una madre que tiene el virus, aparentemente, se piensa, bueno, que su baby también. So, nada. Una mujer embarazada con coronavirus le puede transmitir la enfermedad también a su baby. Por eso está muy peligrosa esta cuestión. Ya son más de 500, 500 muertos por el coronavirus en la China. Y el número de contagiados a nivel mundial supera a los 28,000 personas. 28,000 people. En un voto, y era esperado que iba a suceder esto, casi definido por líneas partidistas, el presidente Trump fue absuelto de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso en el día de ayer, Gina. Y así se le pone fin a este proceso que ha profundizado aún más la división política. Trump 2020. Bueno, sí, por allá va, directito. Mira, solo el senador republicano Mitt Romney fue quien, fue el que de los republicanos, pues, votó en contra del presidente y mencionó que lo hacía por su familia, que lo hacía por sus hijos y sus nietos. Y por eso, y también por, bueno, por su familia, porque está preocupado porque ellos son el futuro de esos niños que estás mencionando, de su familia. Pero también por su legado, porque tenía que votar su conciencia y él dice, lo que hizo el presidente está mal hecho. Yo lo que veo aquí es que esto sí es una cuestión partidista. Entonces, un presidente, si es demócrata, ya sé, y la mayoría de los que están ahí en control son demócratas, aunque él mató a alguien, la gente va a decir, no, no, no hay problema. Y viceversa, con los republicanos. Y lo que a mí también, y me arrasco a la cabeza, para mí no tiene ningún tipo de sentido, es que ellos votan porque están preocupados de sus... Trabajos. De su reelección. Entonces, no están votando por lo que es correcto o incorrecto. Están votando para asegurarse de que tengan el voto de sus constituyentes la próxima vez que se vuelvan a postular. The system is just flawed, to be honest with you. It's very, very weird. Y yo le doy muchas gracias a la serie. Yo sé que ya no está con nosotros la serie, pero House of Cards. Ah, qué bueno. Esa serie me abrió los ojos en cuanto a política. ¿Cómo se maneja? Qué sucio es todo, ¿no? Yeah. It's rough. Pero mira, algo que me gustó ayer es que recibió en la Casa Blanca a Guaidó. Sí. Que muchas personas dicen, bueno, él hizo todo eso para distraer la atención, pero se tiene que entretener al presidente. They're trying to impeach him, and he's like, I gotta keep my mind focused on something. Algo sí que no me gustó, como muchas cosas que hace el presidente, que ayer en vez de, okay, ya, él es el presidente. Esto fue lo que pasó. Move on to the next. He doesn't let it rest. Y inmediatamente cuando sale la noticia de que es no culpable, saca él un post burlándose, que debería de preocuparnos a todos porque dice, ¿Qué dijo? Donald Trump forever. Y van los años contando, 2000, 3000. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¿Un dictador? Como que la intención en su mente es que él se quiera quedar atornillado ahí en la Casa Blanca. That is scary, and I don't know how people, whatever. El Instagram mío está como si fuera el primer día de clase. ¿Cómo así? No, porque el primer día de clase tú ves todos los chamaquitos, fotos de los chamaquitos. Ahora tú entras al Instagram y es Trump, 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 Trump. Yo he visto tantos memes que ya no puedo más. Es una locura, es un fanatismo que hay con el tipo que mete miedo. Robert Pattinson, el actor, es considerado el hombre más guapo del mundo, según la ciencia. I don't see it. Es un cirujano que dice que las fracciones de su cara es perfecta. Sound off, vote. En mi Instapol, at Enrique Santos, ¿crees tú que Robert Pattinson de Twilight is the world's most sexiest man? No, el de Twilight, ¿no? El de Twilight, sí, de que es músculo, que es músculo. Muy blanco también. El vampirito. No, porque el vampiro es el más del maquillaje, ¿no? Pero yo creo que eres blanquito, por naturaleza. Esta falta de chocolate, falta de todo, falta de vitamina D, lo que le hace falta. La clave telefónica a las 35 de esta hora, un hombre exige, sí, no, vitamina D no es del sol. Ya del sol, sí, sí, mal pensado. A las 35 de esta hora, un hombre exige que le expliquen por qué. ¿Por qué tiene que él pagar taxes en la pornografía que él ve? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada, digamos, la pornografía que me da la gana. Y cuando me dé la gana, es que hay persona que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo, entonces, irá a preso. Y ahí, si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda. Puede ser que le den por qué. ¿Cómo que por el qué? ¿Por qué me está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué me está hablando? Enrique Santos. Escucha la clavada telefónica a las 35 de esta hora. Anuel AA. Ella quiere beber. Es que no puede beber más el Uber Goat. ¿Cómo está la seguida, dos? Tú mañana con Enrique Santos. Buenos días. Feliz amanecer. Ringo. Es una novela de Univision. De Univision. Es una tipo serie. O sea, no es la típica cenicienta de los ricos también lloran. Lo interesante de esto es que ya tenemos los ratings de esto que también se llevó a cabo antes de ayer durante el State of the Union, durante el Estado de la Unión del presidente Trump. Y más gente, o sea, ese fue lo que le ganó los ratings, más gente vieron Ringo en Univision que al presidente Trump hablarnos a nosotros a toda la nación. Sabes que aunque no estuvieron, o sea, aquí la comparación es que no estuvieron en el mismo horario, pero lo que dicen es que una vez que terminó el estado de, digo, del discurso, ¿verdad? Del estado de la Unión, hubo mucho más rating. O sea, la... Ah, fue después. Exacto. Ah, o sea, ok, ok. El discurso suplió dos novelas y una vez que se acabó, pum, se dispararon los, o sea, la gente se conectó. Ok, so, déjame rectificar, entonces Univision transmitió el discurso en lugar de Amor Eterno y de Ruby, dos otros shows. Que supuestamente son las con más audiencia. No sé, porque nunca lo he visto. So, en vez de pasar estas dos cosas, pasaron a Trump y los números estaban bajitos. Bajitos. Entonces, cuando Trump te dejó de hablar, pasaron entonces Ringo y Ringo, se dispararon los números. Exactamente, o sea, a la gente le importó más ver la novela que al presidente. Bueno, es que la mayoría de la gente que ven Univision son mexicanos. Entonces, si tienes el presidente que dice, ustedes son violadores y traen drogas, y tú sabes, entonces el tipo va a meter un discurso, o sea, yo no quiero ver esto. Sí. Y cuando termina de hablar, entonces ven la novela. ¿De qué se trata esa novela, Ringo? Es un boxeador. Es un boxeador. ¿Y hay gente todavía que ven novelas? Pues mira, 1.4 millones de televidentes. Ahí está la respuesta. A la y treinta y cinco de esta hora, la clavada telefónica no te la pierdas. Good morning. Happy Thursday. ¡Enrique! Este es el show que te relaja del estrés del tráfico. ¡Enrique Santos! A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911. Reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Nordlake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Nordlake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito, estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Nordlake Kia, Napleton's Nordlake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Nordlake Hyundai, hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo ocho meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com Recibe el año nuevo en Braymond Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019 KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Braymond Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Braymond Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite KellyBlueBookJBB.com Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co. Inc. Soy Johanna Housman y este es mi primer rant en la radio. Este es un Radio Art para hablar sobre lo extraordinaria que es la nueva Foro Escape. Y después de manejarla tengo que decir que es genial. Ni siquiera tengo que poner a sonar la típica musiquita de promo. Haz una prueba de manejo. Tiene muchos features y más que suficiente espacio de carga para llevar las compras de esa cena que jamás voy a cocinar. La reimaginada Foro Escape 2020. Construida con orgullo Ford. La carga y la capacidad de carga están imitadas por el peso y su distribución. ¿Eres un experto en varitas mágicas y fanático de Harry Potter? ¡Vívelo! ¿O eres un niño listo para hacer travesuras? ¡Vívelo! ¿O quieres disfrutar de deslumbrantes desfiles y conciertos de Mardi Gras? ¡Vive todo eso y mucho más! Residentes de Florida, ahorran hasta 75 dólares en todos los pases. Eso incluye Mardi Gras, del 1 de febrero al 2 de abril. Visiten miuniversalhorlando.com. En compras hasta el 2 de abril, aplican fechas bloqueadas y otras restricciones. Este es no ordinary sub shop. Este es Firehouse Subs. ¡Velete a Firehouse! Tired de overpriced lunches que under-deliver on flavor? Head a Firehouse Subs, where for a limited time, you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham, or roast beef. They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations, plus tax, limited time offer, prices may vary for delivery. ¡Latino! Jen Carlos Canela visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. ¿Tú eres bien amigo de Joy? Of course. Joy. Of course. Nosotros pensamos que eras hasta novio. Y de repente, ahora es mamá, estaba casada desde hace 7 años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post, anunciando su relación y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. I don't want to speak on her behalf, but I know her enough to know that for her it's not about putting a label of like, I'm gay. No, no. Or I'm a lesbian. She's happy. Or I'm a, yo, I'm in love. That's what it's about at the end of the day. I'm in love. Pero la que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? Ay, el bebé va a salir de aquí. No me metan en eso. No me metan en eso. Debo saber si Jim Carlos Canela es el donante. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Insta, InstaFacts, Evie Queen. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo con mucho cariño a la reina Evie Queen. Y me puedes conseguir a través de Instagram por Evie Queen Diva. ¿Cuántos seguidores tengo? Tengo 1.6 millones. Para mí los números son irrelevantes. Así que si tú me quieres seguir, Queen Diva. Mi Instagram hay un pisco labi de todo. Trato de mantenerlo lo más real posible. Hay varios sketches de comedia. Son cosas que me pasan mientras estoy de gira, mientras estoy trabajando. Y se nos ocurre a veces grabarlo. Cuando estuve embarazada había mucha comida. Todos los platos que cocinaba, pues me encanta cocinar. Mucha ropa, looks y demás, y shows. Es una variedad, hay de todo. Bueno, mi hashtag favorito, Raíz, no rama. Eso lo sabe todo el mundo. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la vida. Indie Flow. Indie Flow es mi nickname que me pusieron en la escuela. Yo me llamo Suania. La cuestión es que ese nombre se le hacía muy difícil a mis compañeros. Soy puertorriqueña, boricua, tengo rasgos de India. Y pues en Puerto Rico me decían India. Y hasta que llegó un momento que me acordaron el India. Y me empezaron a decir Indie, 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 Indie. El Flow es que yo era una nena fuera de lo normal en la escuela. Me pasaba rapeando con mis amigos. Siempre me pasaba improvisando flows. Siempre tenía como que una esencia única. Y pues lo combinaron. Me empezaron a decir Indie Flow, Indie Flow. Y pues de ahí empezó Indie Flow. Esa fue un artista que tenemos en la vida. En iHeart Radio. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones. Y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho. Se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover. Le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va a dirigir completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que se alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba. A esas personas. Con Calma ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeart Radio. Pendiente a las 6 y 35 para tu oportunidad de ganar mucho dinero. En el concurso La Caja del Misterio con Enrique Santos. Tú, 94.9. Estos no son horas de llamar. Al menos que me lo quieran. Que quieras prender, que quieras quemar. Hablando claro, ya tú me callaste mal. Por ti me metí pa' ti y me fui de overflow la mar. Es que rompiendo. Yo, 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 yo. Rompiendo debajo. Balbani, balba, 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 balba. J Balbi. J Balbi. J Balbi. J Balbi. J Balbi. J Balbi. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta 32.000 dólares en cash, cash. En La Caja del Misterio. 844-937-3674. 844-937-3674. La llamada número 4. Right now tiene la oportunidad de participar en La Caja del Misterio con un nuevo sonido. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hola. Hola. ¿Cómo tú te llamas? Rosy. Rosy, eres la llamada número 4, Rosy. Yeah, Rosy. All right, Rosy. Aquí tenemos la Caja del Misterio. Estoy abriendo ahora mismo. No hace falta que identifiques qué hay aquí adentro. Escucha, Rosy. Escucha, 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 escucha. Yo, qué rígula tú eres. Dale, déjate. Dale, déjate. ¿Cómo voy a armar el Diciento Tusa? Ok. ¿Qué? Rosy, por 250 dólares, dime qué acabas de escuchar. Un borracho. Pero, ¿quién? No, 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 no. No está borracho. Es alguien. Me hace falta que me diga quién es. No es un borracho. Sorry, Rosy. El jackpot acumulado del concurso, la Caja del Misterio, es de 500 dólares. Yes. 500 dólares para ti, tu próxima oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay adentro de la Caja del Misterio. Es a las 7 con 35 minutos, solo aquí. Por tu noventa y cuatro, nueve, joven como tú. Happy Thursday. Good morning. Get your butt out of bed. Buenos días. Son las 6 con 38 minutos. No hay lluvia en el pronóstico. Va a ser un día muy similar al de ayer. Aquí tienes la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita Buffete.com. ¡Bravo! ¡Caja de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, con Ramiro, por favor. Sí, soy yo mismo. Ramiro, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. Ajá. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, ya, ya toman eso, sí. Bueno, pero vemos un problema aquí. ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa, men? Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía. Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... Pero, ¿no? Yo no sé de qué estamos hablando, men. No sé de qué tú me estás hablando, men. Yo te estoy hablando... Pero, ¿qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí. Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía. Mucha pornografía. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con eso, men. Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? Usted le está... ¿Pero quién me está mirando en mi vida privada? ¿Soy a privada a mí o no lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado. Hoy en día se sabe todo. ¿Cómo que me está privado? No, nada es privado. Me da la jana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Yo hago la pornografía que me da la gana y cuando me dé la gana, yo tengo nada que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo entonces irá preso. Y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda... Ustedes son los estafadores, yo me están cogiendo pa' eso. Señor Ramírez. Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? No, 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 espérate. Vivo a usted bastante en la pornografía. Yo no... Bueno, por lo que veo aquí en el registro, estoy viendo aquí que usted vio mucha pornografía gay. Si usted no paga los 5500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay. Y sé que usted es un hombre casado, porque lo veo aquí en sus impuestos. Yo estoy casado de gay, casado hace unos miles de años, además. Pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, ¿ok? ¿Eres tú? No, señor. ¿Eres tú y tú? Es que tú me estás hablando, man, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Por qué esta página es gay? Porque dice, men, iloveplátanos.com. Que entró ahí... 400 horas de pornografía. Yo no quiero pagar después a tu madre, compadre, broma. Mira, lo único que es pornográfico y qué quieres es tú. Y todos los tuyos, men, oí tú. Dale, dale para el tiempo allá. ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares. Lo que te van a pagar es el... Oh, yeah. Un plan de pago. ¡Bravo! ¡Cabr*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. DJ Xtreme Mixing Live, Fortuno 24, Nuevo Degar Xtreme. Música de Search. Junto a Nicky Jam, Anuel, Ozuna. También por ahí viene música de Daddy Yankee y música de Maluma, baby. Pero right now, everybody go to the Soul Circus. Y la llamada número 4 right now se gana el Family 4-Pack para Universal Soul Circus en el Miramar Regional Park. Abierto hasta el 23 de febrero. 844-937-3674. El Family 4-Pack para que lleves toda la familia al circo. Ahora mismo siendo la llamada número 4. Tú no 24, 9. Buenos días. La vida para ti no ha sido fácil. Ha sido en el amor muy demasiado difícil. Con México, Colombia y Venezuela. Y el Caribe somos tuyo. Con los parceros y las parceras. ¡Vamos! Yo Miami, I'm 305, Alexana. Aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Doral, Kendo, La Saguesera, Miami Beach, Alexana. Tickets, DUI, Caso Premium United, Alexana. Miami, llámame a Miami. Gracias Alex, no hay lluvia en el pronóstico. Estamos ready. Jueves presocial. Estoy listo para ir hoy a comer mis panqueños. ¡Qué ritmo trae! En el Cracker Barrel. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Qué lindo. Mete bien el dedo. 82 grados en temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 69. Mi número favorito. Captado en cámara. Quedó un hombre robando los paquetes de varias residencias. En el noreste de la ciudad de Miami. Después de que el repartidor de Amazon dejara los paquetes en la casa, llegaba este hombre en el área de North Miami, la 47 Terrace, para robarse los paquetes. Tengan cuidado, que nadie te robe el paquete. Hay un virus. Hackearon la computadora del noticiero. Y por eso están saliendo todos los sonidos aquí. Todo mal. Alina, compra el... El multivirus, eso. ¿Cómo se llama? El Norton Antivirus. Échale un cloro ahí a la computadora esa. Limpia. Porno alert. ¿Cómo? Están viendo mucha pornografía en las computadoras aquí del noticiero. Y tiene todo esto trocado. Hablando de pornografía, arrestan a un masajista de Miami acusado de manosear a una de sus clientas. Pasamos ahora rápidamente con Chus Malady, que se encuentra en estos momentos en un hotel, dándose un masaje. A ver si alguien la toquetea. Y a ver cómo está el nivel de toqueteo en los masajes. Adelante, Chus Malady. Así me gusta. Focus, focus. Gracias, nervioso. Aquí me encuentro en un spa dentro de este hotel. Ya lo dije, estúpida. Dando un masaje. Sí. Quiero ver qué pasa por aquí, a ver si me toquetean. Ten cuidado, ya va la policía inmediatamente. Y si algo pasa que es inapropiado, voy a reportar el masajista a la policía. Eso. Ah. No se rían. No se rían. I'm going for my massage. Shhh. Welcome to Chus Malady. Ay, ¿me conoces? Claro que sí. Uy, tiene un tufo de alcohólico nervioso. Parece que este se metió en el Yard House anoche, a ver. ¿Me quito la ropa, señor? Por favor, si serías tan amable. Oh, qué bien. Pero por favor, habla en esa dirección. Porque viene... Está de... Está de... Está de... Parece que está borracho el masajista. Ahí estoy. ¿Me recueste boca abajo o boca arriba? Siempre boca arriba. Comienza por las canillas. Estoy muy estresada. ¿Qué es eso? Uf, pero qué curvas. Qué croquetas. ¿Te gustan, papi? Qué empanadas. ¿Qué? Más bellas. Oye, pero no me toques la arepa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Nervioso. Descarado. No puedes tocar sin pagar. ¿Por qué tú llevas desayuno ahí, Chus Malady? A los estudios, nervioso, antes que llegue a la policía. Corta, corta, aparentemente. Increíble lo que ha pasado ahí en ese lugar. Chus Malady llegó con un desayuno de arepa con huevo. Y el masajista trató de comérsela. Llama a la policía. Hasta mañana. ¡Tira, tira! La computadora está trabajando. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hay que dejar de ver porno. ¡Enrique! Un show aprobado, aprobado por la Real Academia del Entretenimiento, Enrique Santo. Otra primera mensaje de comunidad de Robes. En Florida, más 230 muertes ocurren anualmente por la conducción distraída. Protegue a ti y a otros. ¡Hace textos! ¡Es ilegal! ¿Injured recently? Call Robes Law ahora. 561-570-5700. ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019, United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita. Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril. Llame a 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. ¿Nada divertido planeado para ti los niños? Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer, como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Nord Lake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Nord Lake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito, estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Nord Lake Kia, Napleton's Nord Lake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Nord Pond Hyundai. Hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com Recibe el año nuevo en Braiment Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Braiment Way Dropping Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra, sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Braiment Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite KellyBlueBookJBB.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Coin. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con South Eastern College el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al 888-466-9378. 888-466-9378. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019, United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita. Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril. Llama al 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Nordlake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Nordlake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito, estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Nordlake Kia, Napleton's Nordlake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Nordpond Hyundai. Hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. Otro mensaje comunitario de Roads Law. Si manejas por trabajo, sea responsable, no mandes textos conduciendo, ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Roads Law 561-570-5700. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com Recibe el año nuevo en Brayman Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019 KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Brayman Way Dropping Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Brayman Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite KellyBlueBookJBB.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co. Inc. Geico presents Left Brain vs. Right Brain. After much deliberation, I've decided we should switch to Geico. Hey, sounds good to me. We could save hundreds of dollars on our car insurance. Which, now I'm just blue sky in here, we can reinvest those funds into my business idea. Oh, not this again. First, get some investors on board, right? Nobody is going to invest in dental floss made of turkey jerky. Okay. Well, not with that attitude. Wow. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits. Por tú, noventa y cuatro nueve. T-Wah. 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 Oye, confirmaron ahora el nacimiento de un bebé con coronavirus, entonces nada, si la madre infectada puede pasarle el coronavirus a su bebé. Imagínate, este pobre bebito pues que nace indefenso, ¿cómo lo van a curar? Los médicos le hicieron unos análisis unas horas después de haber nacido y sí se comprobó que estaba infectado. Oye, ya son más de 500 muertos de coronavirus en la China, el número de contagiados a nivel mundial supera ya los 28.000, 28.000 people. En un voto casi definido por las líneas partidistas vimos que el presidente Trump quedó absuelto ayer de esos dos cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Mitt Romney fue el único republicano que votó para encontrarlo culpable, dice que lo hizo por el bien de sus hijos, sus nietos, el futuro. Y por su propio legado, de que su conciencia no lo permitía votar de ninguna otra manera, ya que él ve y cree que el presidente fue culpable de esos cargos. Y, you know what, and I think Mitt Romney might run for president later on. Again. Oh, bueno, sí, ya fue. Oye, Bad Bunny y Osuna arrasan ahora con las menciones de los Latin Billboard Awards. Tienen 14 menciones cada uno. Seguidas por Daddy Yankee y J Balvin, que tienen 12, Anuel AA con 11, Farruko con 10. Bueno, esto es solo una muestra de que este género de la música urbana está en todo, está en el tope del mundo. Bueno, lo vimos también con la participación de Bad Bunny y J Balvin en el mediotiempo del Super Bowl. Están en todas partes, están como en el arroz blanco. Así que prontito vamos a saber quién se lleva el premio mayor en los Latin Billboard. Suerte para todos. Y esto verdaderamente pone todo en perspectiva de la importancia verdaderamente de la música urbana actualmente en los Estados Unidos. Porque esto se basa en la lista, la verdadera lista, la descarga de las canciones, los views en YouTube, de los videos y la cantidad de gente que va a los conciertos. No es por nominación, no, es por el estado. Amiguismo. Right, right, right. Es por lo que es, como tiene que ser. ¿Sabes qué me cayó, gordo? Los números hablan por sí solos. Los números hablan por sí solos. Y esto lo demuestra. Pero ahorita que estoy escuchando la canción de Tusa, no hay ninguna mujer nominada. Ah. Ningún, mencionada o whatever. Bueno, mencionada, mencionada. Vamos, chicas. Más mujeres tienen que seguir los pasos de Rosalía y de Becky G y de Karol G y de Nati Natasha. Ya. La Tusa no está nominada. No, no. La Tusa, güey. Después que hizo el video más visto global en YouTube. Es verdad, aguanta, espérate. Sin Tusa, no hay Latin B-Boys. Oh, no. Hashtag. A las y treinta y cinco de esta hora. No te vayas a perder la clavada telefónica. Escucha, ¿qué pasó cuando un hombre con el corazón partido le dio a un guitarrista? Le dijo, por favor, me hace falta componer un tema para mi ex. A ver, romántico, ¿no? Por supuesto, romántico. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Por tu amor, yo daría mi vida. No, no, perdón. Yo no daría ya mi vida por ella. ¡Bravo! ¡Bravo! Te pregunto a qué edad te afeitaste por primera vez. Que nos hablen los hombres, las mujeres. ¿A qué edad es apropiado a afeitarse? Si los varones están ahora, mami, papi, me puedo afeitar el bigote. O si la niña, o si a tu hija ya tiene más. Si tu hija tiene 12, 13 años y tiene más pelos en los brazos que Enrique Santos en la espalda. Le haces wax, la afeitas, y tu hijo o hija tiene unibrow, como tengo yo. Te sacas el pelo entre la nariz ahí, o tú dejas que tus hijos se lo dejen. ¿A qué edad? Quiero saber, ¿a qué edad es apropiado a afeitarse? Nos puedes mandar un mensaje de texto, 2, 3, 8, 1, 3. O nos puedes llamar. 8, 4, 4, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4. Llama, llama, llama. 8, 4, 4, 9, 3, 7, 3, 6, 7, 4. Y canta pa' que se te pegue. Aquí tienes a Maluma, el HP peludo. A las 7 con 35 minutos, la caja de misterio regalando muchos billetes. Solo aquí en tú, 94, 9. Ella no está buscando novio. Quiere salir a... Ella no está buscando novio. Quiere salir a... Yeah, 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 yeah. Para olvidarte de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. Pero ¿cuánto es? Ella es adolescente, pero... ¿Qué edad tiene esta edad? Harry-sente, creo que... Harry-sente. Peluda-sente. Tiene 19 años, pero mira, desde los 10, ella se empezó a ver mucho... Hold on. So, 19 es considerada adolescente. Claro, teen. ¿Hasta qué edad? Teen. She's 19. You're right, you're right, you're right. So, desde los 10 empezó... Le empezó a crecer mucho vello. Se lo empezó a depilar, pero después dijo, ¿sabes qué? Voy a amar mi cuerpo como es. Y se dejó a lo salvaje. A crecer todo. Ahora, ya uno cuando crece y se siente la piel... A mí me gusta sentir la piel suavecita, lisita, sin pelo. Exacto. Entonces, pues bueno, a ella le ha gustado. A los hombres, yo sé que prefieren a las mujeres que se depilen las piernas, los brazos. Bueno, no sé, los brazos. 844-937-3674. ¿A qué edad es apropiado a afeitarse? ¿A qué edad empezaste tú a afeitarte o tu hijo o tu hija a depilarse? ¿Y qué parte del pelo? Estamos hablando, si nos acaba de sintonizar, de Macy Duff. Es una adolescente de 19 años del estado de Nevada. Ella admite que comenzó a a afeitarse las piernas y los brazos a los 10 años de edad. Ahí está María. Buenos días, María. Buenos días. ¿A qué edad es apropiado a afeitarse? Bueno, ya le dije, a los 16 o 17 años. ¿16 o 17? Pero todo depende de cuánto pelo tiene uno. Sí. ¿Eh? Todo depende de cuánto pelo tiene, María. Ah, no, si tiene muchos pelos. Sí. Ahora, dicen que las niñas latinas solo se depilan de la rodilla para abajo. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. A comparación de las niñas americanas que desde chiquitas se rasuran la pierna completa. Ah, sí, sí, es verdad. Ok. Ella lo sabe. ¿Tú te rasuras, María? Bigote, ceja. Yo sí. ¿Pero pa qué si los pelos son blancos, no se ven? ¿Eh? María es tan bella. Gracias, María. Sí se ven, sí se ven, sí se ven. Sí se ven. Gracias por llamar, María. María. Se fue. María. Gracias por llamar. Besitos, ¿ok? Ok. Ok. Ahí está, Carla. Otra cosa que hacen muchas mujeres que yo vi, y no solamente mujeres, algunos hombres también, se tienen, por ejemplo, los vellos de los brazos, se le hacen, ¿cómo sea? El bleach. El bleach, 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 bleach. Con cloro. Sí. Carla, buenos días. Se los decoloran. Ahí you go. Buenos días. Buenos días. ¿A qué edad es apropiado a afetarse? Bueno, mira, Enrique, yo creo que edad en sí no sabría decirte exactamente cuál es la edad, pero te voy a poner un ejemplo, mi niña desde que tenía los nueve años, desafortunadamente ella siempre ha sido muy velluda, y en la escuela me le hacían bullying, me le hacían bullying porque tenía las cejas encontradas, tenía bigotico, las piernas bien velluditas, entonces a los nueve años era bajo y la inculcita. Te está cortando, Carla. Desde los nueve años. Sí, los pelos tuyos están interfiriendo con el teléfono y no se escucha. ¿La niña es peluda por culpa tuya o de papi? Bueno, el papá. El papá es bien peludo. Siempre el papá tiene la culpa. Pero entonces ella, ella todos los días llegaba llorando de la escuela porque me decía que había un niño que la molestaba, que le decía que ella era un hombre, que ella no era una niña, entonces imagínate, me tocó dejarla afeitarse desde los nueve años, las cejitas se las saqué desde los diez, imagínate, cosas que en sí creo que no hay una edad exacta, eso depende de qué tan velludo tú seas y de la manera que tú quieres verte ante la gente. Y tu autoestima. Sí, por supuesto. Y estoy curioso, ¿qué explicación le dije, cómo se lo explicaste a tu hija de una manera que ella entendiera de que, ok, ese muchacho lo que está haciendo es incorrecto, tu cuerpo es, tú sabes, tú tienes más pelo que otras niñas. ¿Cómo se lo explicaste? ¿Fue difícil para ti? Ah, sí, sí fue difícil porque imagínate, a los nueve años ella todavía no entendía el por qué tenía que afeitarse y por qué ese niño le estaba haciendo bullying en la escuela. Yo lo que le dije, mami, como sea, teniendo pelo o sin pelo, tú ya eres linda igual, no dejes que ese niño te moleste tanto en la escuela y la próxima vez que te diga algo, simple y sencillamente, ignóralo. Ya, después de que yo la dejé afeitarse y eso, ya ella, completo, ¿me entiende? Ya ella iba más tranquila a la casa, iba más tranquila a la escuela y nada. Muy bien. Me tocó de los nueve años. Y para la próxima le dice que se meta con ella, que le den una patada a los testículos. Gracias, Carla. No es cierto. Oye, en el caso, boys are different, right? When you're a boy y específicamente en el caso de los bigotes, yo como chamaco recuerdo, man, I want a mustache, I want a beard, you know, quiero que crezca el pelo más. Entonces, a veces te dicen que mientras más te afeitan, más grueso y más rápido crece ese pelo. ¿Y será cierto? Hay algunos varones que empiezan a afeitarse para que les salga el bigote a los ocho años de edad. A ver, Julio, tu hijo, que es mi abajado. Oh, tú sabes que. Jaden ya tiene, le está cambiando la voz. Sí. Ya tiene, ya tiene más pelo que yo. No es por su padre. No, no es por mí. Es por mami, es por mami que salió. Le voy a tener que hacer un DNA test porque de verdad tiene bigote. Y de curiosidad, él se lo afeitó, no sé por qué. Igual, hay otros varones en la clase seguro que ya tienen pelito, entonces él ya se le nota. Porque él quiere que crezca. Él quiere que crezca. Se resuró y después dijo, papá, mi moustache duele. Y yo dije, ¿quién te manda a resurarte? Just let it grow. Just let it grow. Let it grow. Let it grow. 844-937-3674, ¿cuál es la edad correcta para afeitarse, para afeitarse, comenzarte a afeitar, a qué edad primero te afeitaste? Tú, estamos hablando de esto porque Macy Duff, que es una muchacha de 19 años del estado de Nevada, admite que comenzó a afeitarse las piernas y los brazos a la edad de los 10 años. Y ahora Dios sabe que esto me cansó. Ya. Quiero ser peluda. Me amo como soy. Si Dios me puso pelos ahí, ahí me los voy a dejar. Eww. Everywhere. Quiero que veas la foto de ella. Puedes opinar en mi Instagram también ahora, at Enrique Santos. Karina, you're up next. Y vamos a hablar con Maylene también a continuación, que dice ella que se comenzó a afeitar a los 10 años. La hija de ella tiene 10 años y ya se está afeitando. Muy similar a esta muchacha Macy Duff, la peluda de Nevada. Here's Ritmo. En la película Bad Boys for Life, Black Eyed Peas y J Balvin. Vamos. Ritmo, parte del soundtrack de la película Bad Boys for Life. Si no has visto Bad Boys for Life, you don't know what you're missing. Y está número uno todavía en la taquilla gracias al café cubano que le paga a usted. Harold, me ayudó a preparar para Martin Lawrence y para Will Smith. J Balvin, Black Eyed Peas. Good morning. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de una adolescente que se ha dejado crecer el pelo en todo el cuerpo. Tiene 19 años. Ella admite que esto le ha cambiado la vida. Dice que desde los 10 años, porque es muy peluda, tenía que afeitarse. Dice que ya tiene 19 años. Dice, sabes que ya me cansé de esto. Aparte que se está ahorrando tremendo dinero porque no se tiene que comprar ninguna máquina. Nada, nada, depilarse, ir a que te hagan cera y todo eso es caro. Y sabes que los productos para rasturarte son más caros que los de los hombres. ¿Para las mujeres? Es increíble. ¿Y por qué? Todo lo higiénico, todos los productos higiénicos de la mujer porque simplemente le cambian el empaque. La piel es más sensitiva, me imagino. No, es lo que nos hacen creer, ¿no? Ay, que si contiene sábila, que si contiene esto y lo otro. Mentira, es lo mismo que el hombre, nada más que en un empaque rosa con florecitas. No se dejen engañar mujeres. Compren el de hombre y usen el desodorante de su novio. He dicho. El shop a Dollar Tree. ¡Caso cerrado! Meilín tiene una hija que se afeita desde los 10 años. Meilín, cuéntanos. Hola, buenos días, saludos a todos. ¿Cómo es? Bueno, sí, yo, mi hija cuando estaba en el colegio, a los 10 años, le hacían mucho bullying en el colegio porque ella tiene mucho vellito, tiene mucho pelito en las piernas, en los brazos, obviamente tiene bigoticos. Yo tuve que tomar la decisión de depilarle las piernas por el bullying que le estaban haciendo. Ella no se quería poner chores, ella para ir a la playa se sentía incómoda. Entonces, obviamente ahora está en otro colegio, decidí cambiarla de colegio. Y en el colegio donde está, como tiene muchos vellitos en los brazos todavía, le dicen que parece un niño. ¡Caramba! Entonces, todavía recibe bullying, entonces he preguntado y me dicen que bueno, que puedo teñirle los vellitos en los brazos, o la otra opción que tengo es depilárselos, pero todavía no quiero llegar a eso porque todavía no se ha desarrollado. Yo pienso que a lo mejor, el mejor momento para poder depilarse, yo pienso que es con el desarrollo. Pero, lamentablemente, me tocó un poco antes, entonces... Ay, me pongo en tu lugar y de verdad que sí, me solidarizo contigo, te siento. I feel you, mi amiga, porque uno por los hijos quiere hacer todo. You feel her, Gina, Mayelin, perdón, Gina feels you y te apoya, pero Mónica que está en línea dice que no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Bueno, que tu hija, que tiene 10 años, es muy joven para ella estarse preocupando de tener que depilarse. Vamos a hablar con ella. Quédate ahí, Mayelin. Especialmente dice porque por el motivo que está haciendo bullying, esa es una razón por la cual deberíamos permitir que los niños se afeiten. A ver, Mónica, ¿por qué tú dices eso? Ahí está Mayelin y ella te escucha. Sí, hola, buenos días. Good morning. Ahora, Pepi, perdóname, dicho sea de paso, ese es el motivo por el cual estamos hablando de este tema en el día de hoy. Una joven que tiene 19 años, ahora vive en el estado de Nevada. Dice que le hacían bullying a ella cuando tenía 10 años de edad. Empezó a afeitarse a los 10 años, la misma edad que tu hija, Mayelin, tú has permitido que ella empiece a a afeitarse. Ahora ella tiene 19 y ha dicho, ¿sabes qué? No me han aceptado y es tiempo que me acepten. Soy peluda y ya. La pueden ver ahora en mi Instagram. Estamos ahora en mi Instagram live también, at Enrique Santos. Mayelin, ¿qué le tienes que decir a Mónica? Que dice que no es buena idea de que tú permitas, de que tu hija que tienes 10 años, se afeite por el simple hecho de que le están haciendo bullying los otros muchachos en su escuela. Ok, ella ahorita tiene 11, yo le permití a los 10. Es difícil, yo entiendo y sé que no era quizás el momento correcto para hacerlo, pero decidí hacerlo porque más me duele a mí verla a ella llorar todos los días porque le hagan bullying en el colegio. Y afecta su autoestima. De pronto, sí, claro, entonces todavía a los 11 años, si tiene el bigotico porque no se lo ha depilado, entonces hay un niño que le dice que ella parece un niño simplemente por el hecho de que tiene el bigote, obviamente, quizás ella ya está más grande, yo le estoy hablando, todos los días le hablo, mami, no le pares, tú eres mi osito, o sea, yo trato de hablar mucho con ella. Espérate, pero eso ayuda. Pero no se me hace sentir mal en el colegio. Espérate, yo no sé si eso ayuda a la situación de usted decirle tú eres mi osito. Pero bueno, ok, yo entiendo que no hay... Es difícil, es difícil lidiar con esa situación, Mónica. Es que ella, ¿cómo decirte? Ella tiene que jugar con su psicología también en el sentido, en el buen sentido de la palabra. O sea, ella tiene que inculcarle a la niña a tener seguridad propia. Si Dios le dio esos bellos y los tiene, pues ella es la que tiene que tomar la decisión en el momento, y no cuando crezca un poquito más, tiene que darle esa confianza, esa seguridad sobre que, aunque los otros niños se burlen, y no sentirse mal. Ella es una nena, ella ve sus partes, ella es una mujer. Pero es que es fácil decirlo, Mónica, pero hacerlo no, y en realidad... Yo tengo una hija también, es de ayuda. Y a mí un niño viene a la escuela y me dice, ay, mi hija parece un hombre porque tiene bellos, porque el padre tenía bellos, o un oso, sabrá Dios, o lo que sea, pues es lo que le tocó. O sea, yo soy la que le doy la seguridad a mi hija de sentirse ella, o sea, no sé, sentirse... Pero hay niños con mejor autoestima que otros, pero si yo pienso que si con una rasuradora tú le vas a cambiar su forma de quererse y de levantarle la autoestima, yo lo haría. Ok, pero espérate, es esa la solución, es esa la solución, porque lo que estamos haciendo es enseñándole a los niños que se tienen que conformar a lo que la sociedad ve, y lo que la sociedad encuentra como bonito, o como la sociedad define lo que es la belleza. Esto para nosotros... Estás dejando que la sociedad destina por ti, no hacerte sentir tú como tú quieras sentirte. Ese ejemplo, esa misma niña, de que decidió ya no afectarse más, es porque estaba cansada de cómo la sociedad... Ay, la sociedad de hoy es muy vanidosa. Pero a los 10 años somos muy vulnerables, Enrique, entiendan también esa parte. Qué lindo decirlo. Ah, bueno, pero también, entonces, si tienes una niña que tiene sobrepeso, entonces a los 10 años, para que no la hagan bullying, ve, dale una lipo. No. Sí, sí, ¿a cuál es la diferencia? Ahora. Porque si le están diciendo gorda a la niña en la escuela, bueno, permite entonces que la niña que tiene 10 años le hagan lipo. Si es narizona y se están burlando de ella, bueno, rápido, rinoplastia, y hay que arreglarle la nariz. ¿Cuál es la diferencia? Si la niña es peluda y Dios la hizo así a los 10 años, I mean, yo entiendo si es una cosa excesiva, y todo también depende de la madurez de esa criatura, si ella está preparada y está apta a esa situación. Mira, Enrique, pero... O sea, Maylin está, ella y muchas madres que me están escribiendo ahora mismo aquí en el Instagram, estamos en Instagram Live, hasta Enrique Santos, están de acuerdo y te apoyan también, Maylin, dice que también sus hijas se afeitan ya desde los 10 años. Eso es muy común. Julio, tu hija tiene... Sí, mi hija es velluda. Va para la misma edad y es velluda. Porque la mamá no es a la hora de afeitarle wax los brazos. ¿Viste? Y se lo vamos a hacer porque no es solo wax. Y ella no sabe la diferencia, está la edad que no sabe la diferencia, pero queremos evitar que ella en el futuro diga, mami, ¿por qué tú no me afeitaste? Pero no, no, no. O dicen, no me gusta. Si ella lo dice que no le gusta, vamos a complacerla a ella. Ahora, en este caso, digamos que tu hija, Karina, tiene los sobacos, así, como le quieren decir, peludo, tú me vas a decir que ella no se puede resurar. Porque yo creo que ahí estamos hablando de una cosa de higiene, ¿verdad? Y de olor también. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. Julio le quiere hacer wax a su hija, que tiene cuántos años tiene la niña ahora. No, yo no le quiero hacer wax ahora, pero tiene siete años. Te voy a dar un ejemplo. Que a los diez, más o menos. Es muy joven. Eso le duele también a ella. Depilación la se duele. El wax duele. El trim, wax, whatever. Es conformarse a la sociedad y lo que la sociedad dice que es lo que es bello y lo que es aceptable, o es para evitar el bullying que tú le estás permitiendo a tus hijos que se afeiten. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. 844-937-3674. Puedes opinar también aquí en mi Instagram Live, at Enrique Santos. Y es la luna. J Balvin, qué pena, qué pena. Ey, tu mañana con Enrique Santos. Por ahí viene la clavada telefónica también. Buenos días. Esto es para ustedes. Había que hacerlo. Lo bueno tarda. Let's go. Ahí los tienen. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta 32 mil dólares en cash, cash. En la caja del misterio. 844-937-3674. Buscando ahora mismo la llamada número 4, la llamada número 4, tienes la oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay adentro de la caja del misterio. Y si lo identificas, te vas a ganar el billete. Actualmente hay 500 dólares en la caja del misterio. Vamos a ver por aquí. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Sí, Juan Manuel. Juan Manuel, tú eres la llamada número 4, Juan Manuel. ¡Eso! ¡Venga, venga, venga, ánimo! ¡Ánimo! Voy a abrir la caja del misterio. Me hace falta que me digas qué es lo que hay adentro, Juan Manuel. Escucha, 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 escucha. Escucha. ¿Qué cosa es eso, Juan Manuel? La voz de Diego Maradona. El jackpot acumulado del concurso, la caja del misterio es de 750 dólares. No es Diego Maradona, es alguien. Próxima oportunidad de ganarte el dinero en exactamente una hora, las 8 con 35 minutos. Hay 750 dólares para ti en la caja del misterio. Aquí tienes la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, estoy tratando de comunicarme con el compositor. Me dijeron que usted compone canciones bonitas y me dieron su número de teléfono. ¿Es usted? Sí, soy yo. Óyeme, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo se llama? Jaime. ¿Cómo está usted, Jaime? Bien, gracias a Dios. Mire, Jaime, yo acabo de romper con mi novia. Tuvimos tres años juntos. Ya usted se puede imaginar cómo... Esto es un momento muy difícil que estoy atravesando, ¿eh? Sí, señor. Entonces yo le quería dedicar a ella una canción, pero algo original. No me gusta de eso, de estar dedicando canciones que... ¿Cómo voy a dedicar yo una canción que miles y cientos de miles o millones de personas han dedicado también? A mí me gusta ser original. Claro que sí. Entonces, perdóname si estoy un poco oído. Es que me he dado un par de tragos, como usted se puede imaginar. No te preocupes. Todo está bien. ¿Usted alguna vez ha... Me imagino que ha sufrido, ¿no? De un desamor. Claro. Sí, claro. Muchos. Oh, y usted... Escucha ahí la guitarra. ¿Usted tiene su guitarra a mano? Claro que sí. Oh, my God. O sea, podemos quizás hasta componer aquí juntos por teléfono. Claro que sí se puede. Eso me encanta. El nombre de ella es Taña. Entonces, quiero, por ejemplo, decirle algo. Yo quizás te puedo ir diciendo lo que siento y lo puedes musicalizar. A ver. Romántico, ¿no? Por supuesto, romántico. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Por tu amor, yo daría mi vida. No, no, perdón. Yo no daría ya mi vida por ella. Y es que ella me fue infiel. Entonces, también quiero musicalizar esa parte, ¿no? De la ira, del dolor, de los cachos, los cuernos que me pegó. Entonces, ¿cómo es? Por tu amor, yo no sé lo que haría. Yo no sé lo que haría. Me fuiste infiel casi todos los días. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo me acostaré con tu tía. Ahora yo qué. Me acostaré con tu tía. Pero, espera, que no se va a hacer una... Porque yo ahora, en venganza, me voy a acostar con la tía de ella. ¿Me explico? Entonces, yo me la voy a desquitar. Porque me fue infiel. Por tu amor. Oh, un éxito. Yo no sé lo que haría. Yes. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo me acostaré con tu tía. Y que otro te pegue gonorrhea. Y que otro... Pero esa palabra, no sé. Está muy fuerte, ¿no? No, no. Fuerte fue lo que me hizo ella a mí. Por tu amor. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo te acostaré con tu tía. Y que otro te pegue gonorrhea. Excelente. Y al final ahí dice, me encanta esa vaina. Y ahí terminamos. Me encanta esa vaina. Qué lindo te quedó. Gracias. Hasta luego. Bravo. Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. DJ Extreme Mixing Live por tu 1-24-9. Joven como tú. The Monster Jam is coming to town. ¿Quieres ir? 8-4-4-9-3-7-3-6-7-4. La llamada número 4 se gana el Family 4-Pack para que lleves toda la familia al Monster Jam. Marlins Park 22 y 23 de febrero. Y si te encuentras en Broward County, el Uber Goat te está esperando right now en University Drive y Pines Boulevard. University Drive, Pines Boulevard. Pasa por ahí. Él tiene tus entradas al Universal Circus para que lleves toda la familia a ver al circo Universal Circus. Y también tu gorra de tu 1-24-9. Manda tus requests y saludos de cumpleaños right now por mensaje de texto al 238-13. Tres, dos, tres, ocho, uno, tres. ¡Yanke! Tu nombre es mi primer verso y tu último toque y dos, y dos, y dos, y dos, y dos. Got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Extreme. No lo pagues. Y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 82 grados la temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 69 grados. 10% las posibilidades de lluvia. Feliz jueves, 6 de febrero, son las 7 con 47 minutos. Birthday shoutouts right now. It's DJ Extreme Mixing Live. Gina, what do we got? Felicidades, Adrián Martínez, de parte de tu esposa, Yanivia, que te adora y te ama. Happy birthday, Isa. Y happy birthday to my brother, Francesco. Francesco, happy birthday. Tu hermano te manda un abrazo. Happy birthday, George Michael Maipe. Maipe. George Michael Maipe from Ohio. Thank you, and happy birthday to you. Happy birthday to Annalise. Annalise, Annalise. Cumplió 33 años en el día de hoy. Happy birthday, Annalise. Saúdos a mi bella esposa, Stephanie. Es la mejor y es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Happy birthday, Stephanie, de parte de tu pareja. They love you lots. Muchos besitos para ti también. Y Jaycee, hoy cumple nueve años. We love you. Un besito también. Felicidades a Victoria, mi bebé chiquita. Cumple 17 hoy. It's Victoria's birthday. Victoria. Vicky, happy birthday. Besitos para ti. Todos los días a esta hora saludamos a todos los cumpleaños. Venganos vía la línea de texto, el 23813. Simplemente nos envías un text message al 23813 si cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades y gracias por escuchar tu 94.9. Ha sido captado en cámara unos robos que ocurrieron a plena luz, paquetes de Amazon que están dejando en las casas. Esta vez sucedió una vivienda ubicada en la 47 Terrace y North Miami Avenue. El ladrón fue captado después que abrió la reja, entró al patio de la casa y se robó las cajas que dejaron ahí. Tengan cuidado, please, if you're ordering stuff, you know, through the mail or through UPS, if you're expecting something on FedEx or Amazon or whatever the case might be. Mucha gente se están aprovechando y se están robando los paquetes. No sucede solamente durante las navidades. Y la policía de Sunny Isles, Sunny Isles Beach Police Department, arrestó el pasado 3 de febrero a un masajista acusado de agredir sexualmente a una de sus clientas. Pasó a un spa en uno de los hoteles de esa zona. Hay que tener cuidado. Oigan, sí, mire, ya se identificó. Se llama James Patrick Escopeta y parece que le quiso enseñar la escopeta, ¿será? De 34 años. Dios, le levantó las aguas y le tocó sus partes íntimas sin su consentimiento. Qué barbaridad. Señor Escopeta. Hay gente que se pasan de la raya. Tengan cuidado y cuando van a un spa, asegúrense si se van a dar un masaje, que sea un lugar reputable y que sea un lugar serio, que no va a ser semejante cosas. Good morning, a thousand bucks en el cachetón. A continuación, a las ocho en punto. Enrique. Él es el rey del entretenimiento en tus mañanas. Enrique Santos. Another community first message from Robes. In Florida, over 230 deaths occur annually by distracted driving. Protect yourself and others. Stop texting. It's illegal. Injured recently. Call Robes Law now. 561-570-5700. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo, pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer, como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Nordlake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Nordlake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito. Estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Nordlake Kia, Napleton's Nordlake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Nordlake Hyundai. Hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. Tu anhelo es lograr el sueño americano, para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora, ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo ocho meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu-consumer-information. Recibe el año nuevo en Braymond Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Owned. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019-kvd.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Braymond Way Dropping Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Braymond Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite kellybluebookkvb.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co-In. Todos nos imaginamos cómo se sentiría volar para viajar a otro mundo. Donde experiencias como Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure nos lleven a lugares nunca antes vistos. Ven y explora las dos tierras de The Wizarding World of Harry Potter. Solo en Universal Orlando Resort. Residentes de Florida ahorran hasta 75 dólares en boletos y pases en compras hasta el 2 de abril. Aplican restricciones. Visiten miuniversalorlando.com Otro mensaje comunitario de Robes Law. Si manejas por trabajo, sea responsable. No mandes textos conduciendo. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Robes Law 561-570-5700. Recibe el año nuevo en Bremen Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Owned. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019 KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Bremen Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Bremen Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite kellybluebookjbb.com Kelly Blue Book es una marca registrada en Kelly Blue Book Co-In. Tu anhelo es lograr el sueño americano para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo 8 meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo, pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer, como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito. En Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Encuentra nuevos caminos. Gracias por escuchar iHeart Radio. Nuestros programadores también te están escuchando. Pon el pulgar arriba o abajo en cualquier canción en tu estación favorita de iHeart Radio. Y nuestros verdaderos y reales programadores recibirán tus comentarios y se pondrán a trabajar. And now, the iHeart Radio Weekend Sports Time Capsule. What's going on, fellow sports fans? It's Andy West here to take you on a journey back to this week in sports history. Let's start way back in 1877, where the first ever Wimbledon Tennis Championship begins. This week in 1914, the Boston Braves are 15 games back in the National League. They go on a tear and go on to win the World Series against the Philadelphia A's. This week in 1968, Will Chamberlain becomes the first reigning NBA MVP to be traded the next season when he moves from the Philadelphia 76ers to the L.A. Lakers. This week in 1979, Disco Demolition Night at Comiskey Park in Chicago was held. Fans go crazy, destroying disco records, and cause the White Sox to forfeit the second game of a doubleheader to the Detroit Tigers. Jumping ahead this week in 2012, two-time NBA MVP Steve Nash is officially traded from the Phoenix Suns to the L.A. Lakers. Nash would retire three years later. And this week in 2016, at Wimbledon in women's tennis, Serena Williams beats Angelique Kerber, 7-5-6-3, equaling Steffi Graff's 22 Grand Slam singles titles. That's your iHeartRadio Weekend Sports Time Capsule. Another community-first message from Robes. In Florida, over 230 deaths occur annually by distracted driving. Protect yourself and others. Stop texting. It's illegal. Injured recently? Call Robes Law now. 5-6-1-5-7-0-5-7-0-0. Enrique Santos, en la emisora número uno para escuchar hits. Por tú, 94-9. Good morning. Feliz jueves presocial 6 de febrero. Estás escuchando tu mañana con Enrique Santos. Streaming live en enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación. Nos puede llevar contigo donde quiera que vayas. Buenos días. Bueno, confirman el nacimiento de un bebé con coronavirus. Con esto está confirmado de que las madres embarazadas que tienen coronavirus le pueden pasar el virus también a sus babies. That's not good. Ya son más de 500 muertos por el coronavirus en la China. Y el número de contagiados supera los 28,000. 28,000 people. Gina, ya sabíamos cuáles iban a ser los resultados porque la mayoría ahí son republicanos y no iban a votar en contra del presidente Trump. Con la excepción de Mitt Romney, votó en contra del presidente, pero fue absuelto completamente. Fue absuelto. Pues nada, volvió a sus actividades. ¿Sabes? Lo único que me puso de buenas el día de ayer fue ver a Juan Guaidó en la Casa Blanca. Hay una esperanza para todos los venezolanos que quieren ver a su país libre y que regresa a lo que era antes Venezuela. Estamos con ustedes y me emocioné. La verdad te voy a decir, me emocioné que le haya rendido pues ese honor, ¿no? De llevarlo a la Casa Blanca. Me pasan los Kleenex, porque me emocioné, pero sí, de verdad que me puse sentimental. I'm sorry, ni cuéntame, di que se te aguardaron los ojos. Me pasan los Kleenex. ¡Qué cool! Sí, pero cuando Gina llora, suben los ratings, por eso es que es cool. ¡Llora, llora, Gina! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, estoy contigo, Venezuela! ¡Llora, te amo! Quiero verte libre. A las 35 de esta hora no te vayas a perder la clavada telefónica. Un hombre exige que le expliquen why, I wanna know why, por qué tiene que pagar taxes por la pornografía, las películas adultos que él vio el año pasado. Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada, digamos, la pornografía que me da la gana, y cuando me dé la gana, quiere tener que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo, entonces, irá a preso, y ahí si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda, puede ser que le den por... Escucha la clavada telefónica a las 35 de esta hora. Algo hombre que dice que hay una contaminación de ruido, noise pollution, en los Estados Unidos por culpa de los mexicanos y de los venezolanos. Específicamente, dice, le está echando la culpa a los Uber Lyft, Uber Eats y Grub, los Grubhub Drivers, que se pasan todo el día honking their horns, tocando el pito, el claxo todo el día, y que están contaminando a estas ciudades grandes de la ciudad, o del país, mejor dicho, con mucha bulla. Noise pollution. ¿Tú qué crees de esto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con él? Y si tú manejas uno de estos servicios, quiero hablar contigo. ¿Y por qué la gente toca en bocina con tanta frecuencia hoy en día? Llegas a la luz, se pone verde, y la gente te quiere pasar por encima. Llegas a la luz, se pone verde, y la gente te quiere pasar por encima. Llegas a la luz, se pone verde, y la gente te quiere pasar por encima. Llegas a la luz con tus opiniones o nos puedes llamar, por supuesto. 844-937-3674, llama, llama, llama. 844-937-3674, y canta pa' que se te pegue. Llegó la tusa, KLG, Nicki Minaj, en tu 24-9, a las 8.35 minutos. Mucho billete para ti, en la caja de misterio. Buenos días. ¿Estás de acuerdo con este hombre que dice que los venezolanos en Brickell están tocando mucha bocina? Y están contaminando la ciudad. ¿Por qué le echan la culpa solamente a los venezolanos, a los mexicanos también, en otras ciudades? 844-937-3674, y es Enrique. That was Mrs. Tusa, KLG, Nicki Minaj. La tusa. Tu mañana con Enrique Santos. Hay contaminación de ruido en los Estados Unidos por culpa de los mexicanos y de los venezolanos. Específicamente, este hombre le está echando la culpa a los drivers de Uber, Lyft, Uber Eats y Grubhub. Dice que se pasan todo el día honking. Pa, 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 pa. Pi, 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 honking. Los camiones que por gusto están tocando la bocina. 844-937-3674. Tengo que confesarles que cuando me mudé... 844-937-3674. Dime, Gina, I'm sorry. Cuando me mudé a Miami, donde vivo desde hace muchos años, en realidad estaba muy acostumbrada a tocar el claxon. Y para todo. Y me acuerdo que mi esposo en aquel entonces me decía, cálmate, o sea, ya va a avanzar el carro. Pero espérate, no porque toques el claxon van a desaparecer los carros de enfrente. O sea, venimos con esa costumbre, es cierto. Y me da vergüenza decirlo. El Departamento de Transportación de los Estados, para que sepas, para todos nosotros que venimos de otro país. Porque esto no es exclusivo de México, ni exclusivo de Venezuela, pero es Santo Domingo. En República Dominicana, el primero que llega a una intersección y toque bocina, has what, Harold? He has it right away. No way. Pero tú sabes que, Enrique, también pasa que, especialmente, aunque no te has supuesto hacerlo, hay mucha gente que todavía, cuando están en una luz roja, se ponen a ver algo en el Instagram, en el teléfono. Y entonces, cuando cambia verde, no ponen atención y no arrancan a tiempo. Para eso está la bocina. La bocina está ahí para el caso de emergencia. Entonces, que la pongan más alejada de las manos, Enrique. No, pero no. En la puerta de la derecha, ahí en el retrovisor de la derecha o algo. No, tiene que estar ahí igual que el freno. El freno para parar el carro. Eso está, lo tienes en el timón, pero en caso de una emergencia, muévete. Porque venga una, si no te mueves, vamos a chocar inmediatamente. Espérate, no te metas en mi carril, toca la bocina, porque si sigues en esa, si sigues lo que estás haciendo, vas a entrar en mi carril y vamos a chocar para evitar un accidente en caso de una emergencia. Para eso pusieron el pito ahí. Entonces, ¿qué tú quieres? Que la gente no toque el pito por gusto. Ok, ¿qué quieres? Que bajen la ventana y saquen la cabeza. Empiecen, ¡eh, quítate del medio! No, no, que salgan, que salgan de su casa con más paciencia, con más tiempo. Ah, no, no, no. Y que entiendan, sí, sí, es lo que es, ah, no, entonces hay que pasarle por encima a la gente que no se te mueven cuando están delante de ti. Leo. Sí, buenos días, Enrique. Buenos días, a ver, ¿cuál es el punto tuyo? A ver, dale, suelta. Mira, Enrique, yo tengo algo, mira, yo, yo, mira, te voy a decir algo primero. En Dubái hay un sistema de luces de semáforo que cuando tú pitas mucho se demora más el tiempo en ponértela a la verde para que tú sigas. Eso lo deberían implementar aquí. Yo soy camionero y yo viajo de aquí de la Florida, yo viajo a Atlanta y de Atlanta a la Florida y a otros estados a veces. Y aquí en Miami, en el sur de la Florida, es lo peor de lo peor la chusmería que hay de la pitadera en la calle, especialmente los venezolanos, los mexicanos. Los mexicanos y los dominicanos que no saben manejar y se pasan la vida pitando y tremenda chusmería. Y aparte de eso, los drivers de Uber y de Lyft también se pasan la vida pitando y después te ponen un cartelito atrás del carro para que llame How I'm Driving. Y lo que quieren es coger el tip. Ok, pero Leo, lo que me llama la atención a mí, ¿cómo tú sabes que esas personas que están pitando, como acabas de describir, son exclusivamente de Venezuela, de México o de República Dominicana, como tú dices? Les pidió el pasaporte. Oye, tú le ves la banderita puesta, tú le ves la banderita puesta en el cristal del carro. Y es una pitadera y una cosa que es, oye, una chusmería, lo que lo deberían mandar para Dubái para que se metan cuatro horas en un semáforo cada vez que pitan. Ok, 844-937-3674. Leo dice que hay contaminación de ruido, noise pollution en los Estados Unidos por culpa de los mexicanos, venezolanos y ahora también metió a los dominicanos en eso. Específicamente los drivers de Uber, Lyft, Uber Eats, Grubhub, que tocan bocina a toda hora y por gusto. 844-937-3674. ¡No toques más bocina, chicos! ¡Cógelo con calma! ¡Cógelo con calma! ¡Cógelo con calma! Desde la isla de Alicante. ¡Far! ¡Lanzay! ¡Pedro Campo! ¡Calma! ¡Joy y Noriega! ¡Ay, ay, ay! Tu mañana con Enrique Santos. Bueno, Leo es camionero y está molesto. Dice que hay contaminación de ruido, noise pollution, por culpa de los mexicanos, venezolanos y los dominicanos. Es lo peor de lo peor la chusmería que hay en la pitadera en la calle, especialmente los venezolanos. Los mexicanos, los mexicanos y los dominicanos que no saben manejar y se pasan la vía pitando y tremenda chusmería. Y aparte de eso, los drivers de Uber y de Lyft también se pasan la vía pitando y después te ponen un cartelito en el carro para que llame How I'm Driving. Juanito, también, él es maneja el Lyft y dice que está de acuerdo con Leo. A ver, Juanito, cuéntanos. No, 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 mira, no estoy de acuerdo. Bueno, bien, Enrique, bueno, bien, así que son. No estoy de acuerdo. Suelta, suelta. No estoy de acuerdo en algunas cosas. Dale. No estoy de acuerdo en algunas cosas. Yo soy chofer de Lyft. Mira, los choferes de Lyft, es verdad que se paran. No somos los que pitamos. Provocamos que piten. ¿Por qué razón? Porque Lyft y Uber te dan cinco minutos para que tú te parquees a recoger a una persona. Ellos deberían delimitar ese tiempo porque si tú pides un Lyft, tú debes estar abajo. Yo he llegado aquí al downtown y he recogido a una persona y cuando estoy ahí me dicen, mira, estoy en el 15 de piso, voy para abajo ahora, espérame ahí. Oye, deben delimitar el tiempo, ponerlo a un minuto, no cinco minutos para recoger a una persona en el downtown, en Bricos, donde no hay parqueo, en el medio de la calle tenemos que estacionarnos. ¿Pero qué haces tú entonces? No, 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 espérate, espérate. ¿Cómo que en el medio de la calle te tienes que estacionar? Ese es el problema. Tú no te puedes estacionar en el medio de la calle en ninguna ciudad. En doble línea. En ninguna ciudad grande. Exacto. Ni en Miami, ni en Atlanta, ni en Nueva York. Exacto, pero no podemos estacionar si no hay parqueo. ¿Me entiendes? Entonces Lyft y Uber tienen la culpa de eso porque te dan demasiado tiempo. Ok. O sea, no te... Cinco minutos en espera. Five minutes is too long. Ok, buen punto de parte, Juanito, que maneja Lyft, te dan cinco minutos de espera antes que empiecen a cobrarte y mucha gente se demora más que cinco minutos bajar de los high rises de los edificios. Es lo que tú dices, ¿verdad, Juanito? Que te esperen ya afuera. Oye, eso deben de limitar. Ya la persona que pide Lyft o Uber tiene que estar afuera, no tiene que estar arriba en el edificio. Y menos una ciudad como esta, Miami, en el downtown, en Bricos. Eso es increíble, es una locura. La otra cosa es, las personas a veces pitan por gusto. Porque ponen la verde y apenas que ponen la verde, ya la gente de atrás te están pitando que te quieren comer. No saben pitar un pito suave, suavecito, para que el que está antes se despierte. Te voy a decir lo que me molesta cuando me tocan el pito. ¿Qué te molesta? Bueno, eso no se lo ven. Eso no me ha metido. Refrácealo, por favor. Elabora mejor, elabora. Cuando tú estás sentado en un restaurante, estás tranquilo, tratando de tener una conversación con una persona y estás cerca de una de estas intersecciones y empiezan ustedes los Lyft drivers y los Uber drivers a tocar el pito, entonces te vuelves loco. No dije pito. Ahora sí dije pito. Como te digo, los choferes del Lyft no son los que pitan, son las personas que están detrás porque, claro, estamos en el medio, estamos estorbando y lo sabemos, pero si no, Lyft o Uber nos quitan puntos o no los pagan, entonces es culpa de las compañías, no de nosotros. Pero por si acaso deberían de quitarles puntos cada vez que pitan. Ustedes también, gracias Juanito. Cuidado en la carretera, ahí está Miguel. Miguel, ¿tú manejas Uber? Sí, yo manejo Uber todo el día ahí en el área del downtown, en Brickle, en Miami Beach. Suelta, suelta. A ver. Yo tengo un carro alto, yo tengo suburbia, entonces cuando tú estás en la luz, estamos en intersección, la mayoría de las veces cuando te ponen la luz verde, todo el mundo está mirando el teléfono, chequeando el Instagram, pasándose el tiempo y uno, el tiempo de nosotros es dinero, nosotros trabajamos por tiempo y dinero, no podemos estar dando el lujo de esperar tanto tiempo porque las personas se relajan y esperar que tengan su tiempo para avanzar. ver, entonces esto es un, esto es un, es un lugar muy, muy a la mía, aquí todo el tiempo está apurado, ¿ves? Y este es el trabajo de nosotros. Nosotros no tenemos el día entero para esperar que todo el mundo se relaje, ¿ves? Ese es el problema, lo que estás describiendo es que todo el mundo anda en su propio mundo, entonces todo el mundo piensa que donde ellos tienen que llegar es más importante o que ellos son más importantes que tú. ¿Me explico? Sí. Y entonces, y quieren resolver, tuve gente manejando hoy en día, yo le pasé, le pasé por al lado a una mujer que me tuve que alejar de ella, se leené para alejarme de ella porque ella estaba en el Expressway, en el teléfono celular y manejando y contestando, parecía una secretaria. Y van muy lento, van deteniendo el tiempo. Eso pasa, eso pasa todo el tiempo, todo el tiempo pasa, tú vas, yo manejo todo el tiempo en el Expressway, tú ves todo el mundo con una mano en el timón y una mano en el teléfono, todo el tiempo, por eso es la mayoría de los tapones que hay aquí en la ciudad, yo vivo de Jonte todos los días, yo vivo de Jonte y esto, esto es lo más común del diario, ¿entiendes? Por eso es que se forma tanto tapón y tanto trancazón, en todos lados. Gracias por llamar, Miguelito, maneja con cuidado, ahí dicen en la línea de texto 23813, los cubanos también bip bip. Pitan, pitan. Dice hi, dice bip bip, escribieron, super funny. Hi Enrique, dile a Leo que los dominicanos no tocamos tanto el pito si los cubanos manejaran mejor. Si ustedes manejaran mejor, nosotros los mexicanos, venezolanos y dominicanos no tocaríamos el pito. Good morning, si nos acaba de superizar, estamos hablando de Leo, que Leo dice que hay noise pollution, hay contaminación de ruido, esto fue lo que nos dijo Leo aquí hace unos minuticos, hay noise pollution en los Estados Unidos por culpa de los mexicanos, venezolanos y los dominicanos. Es lo peor de lo peor, la chusmería que hay en la pitadera en la calle, especialmente los venezolanos, los mexicanos, los mexicanos y los dominicanos que no saben manejar y se pasan la vida pitando y tremenda chusmería. Y aparte de eso, los drivers de Uber y de Lyft también se pasan la vida pitando y después te ponen un cartelito para el carro para que llames how I'm driving. Ahora, ¿tú eres culpable de pitar? ¿Tú pitas mucho? Sí. Ok, gracias por llamar. A las 35 de esta hora la clave telefónica, buenos días. Un show aprobado, aprobado por la Real Academia del Entretenimiento, Enrique Santos. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica y con ello las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con Southeastern College el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En Southeastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de Southeastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al 888-466-9378. 888-466-9378. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo, pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer, como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet, su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes, 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet, en Okishobi Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Otro mensaje comunitario de Road's Law. Si manejas por trabajo, sea responsable. No mandes textos conduciendo. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Road's Law 561-570-5700. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com. Recibe el año nuevo en Braymond Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Owned. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019 KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Braymond Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros, solo usted. Un feliz año nuevo y sus amigos en Braymond Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite KellyBlueBookJBB.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co-In. H2O Wireless tiene su conexión para datos, llamadas y mensajes ilimitados desde 10 dólares por el primer mes. Marque asterisco asterisco 250 y diga sin límites. Para comenzar, haga llamadas a México, República Dominicana, Colombia, Argentina y más con las llamadas internacionales incluidas de H2O Wireless. Para comenzar, marque asterisco asterisco 250 y diga sin límites o visite H2OWirelessNow.com y obtenga un 50% de descuento con el código sin límites. Tendrá la opción de recibir un mensaje automático único de iHeartMedia. Soy Johanna Honsman y este es mi primer rant en la radio. Este es un Radio Art para hablar sobre lo extraordinaria que es la nueva Foro Escape. Y después de manejarla, tengo que decir que es genial. Ni siquiera tengo que poner a sonar la típica musiquita de promo. Haz una prueba de manejo. Tiene muchos features y más que suficiente espacio de carga para llevar las compras de esa cena que jamás voy a cocinar. La reimaginada Foro Escape 2020. Construida con orgullo Ford. La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y su distribución. Gracias por ver el mensaje automático. Ahora está en Dunkin'. Cuando el espíritu de la Girl Scouts meets Dunkin' Coffee, es fácil de obtener una copa de can-do. Thin mints y coconut caramel flavors son aquí para ayudarte a proteger tu vida. Grab a medium latte o cappuccino for $2 from 2 a 6 p.m. y take on whatever lies ahead. America runs on Dunkin'. La Girl Scouts name, trademark, and all associated trademarks and logotypes, including the Thin Mints mark, are owned by Girl Scouts of the USA. Limited time offer. Participación may vary. Exclusions apply. This is no ordinary sub shop. This is Firehouse Subs. Welcome to Firehouse. Tired of overpriced lunches that under-deliver on flavor? Head to Firehouse Subs, where for a limited time, you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham, or roast beef. They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations plus tax-limited time offer. Prices may vary for delivery. Pendiente las ocho y treinta y cinco, para tu oportunidad de ganar mucho dinero. En el concurso, La Caja del Misterio, con Enrique Santos. Tú, noventa y cuatro nueve. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta... Treinta y dos mil dólares en cash, cash, en La Caja del Misterio. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. La llamada número cuatro. Ahora mismo tiene la oportunidad de identificar qué es lo que hay adentro de La Caja del Misterio. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hello, hello. Hello. Hola, ¿tu nombre? Hola, ¿tu nombre? Teresa. Hola, Teresita. Eres la llamada número cuatro. ¡Yay! So excited. Excited. All right, Teresa, here we go. Voy a abrir la caja de misterio. Teresa, me hace falta que me identifiques. Identifícame. ¿Qué es esto? Yo creo que no sé qué es lo que es. Teresa, por $750 dólares, ¿qué acabas de escuchar? That's Anuel AA. Es Anuel AA. Ok, ¿pero qué dice? ¿Pero qué es lo que dice? Que me estás haciendo lucir como un bobo, un tonto. Teresa. I got out these posters, Teresa. You saw it. Y por estar conectada, estar al día y escuchar tu 24.9, you know what's going on. Y te acabas de ganar $750 dólares. Yay. Thank you guys so much. I love you guys. Love you more, baby. Disfruta $750 dólares, $750 dólares para ti con la caja de misterio. Solo aquí en tu 94.9. All right. Un nuevo sonido a las 35 de la siguiente hora, 935. You got another opportunity de poder ganar mucho dinero, así como Teresa, con la caja de misterio. Ahora tienes la clavada telefónica que es presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! Acá te dé la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Sí, con Ramiro, por favor. Sí, soy yo mismo. Ramiro, ¿cómo está usted? Mi nombre es Rodolfo, lo estoy llamando del IRS. Ajá. ¿Ya usted hizo sus impuestos, sus declaraciones? ¿Ya usted terminó eso? Ya, 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 tomen eso, sí. Bueno, pero vemos un problema aquí. ¿Usted no declaró toda la pornografía que usted vio el año pasado? ¿Qué? Sí. ¿Qué porno? ¿Qué cosa, men? Señor, hay un nuevo porno tax que hay que reportar toda la pornografía? Hay que pagar un 3% en toda la pornografía cual usted disfrute. Y usted... Pero nada, yo no sé de qué estamos hablando, men. No sé de qué tú me estás hablando, men. Yo te estoy hablando... Pero, ¿qué idioma estamos hablando? Usted no me está entendiendo a mí. Le estoy diciendo que hay un nuevo porno tax. Usted vio pornografía. Mucha pornografía. No, 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 no. Yo no tengo nada que ver con eso, men. Señor, aquí veo que, según los registros que tenemos aquí en el IRS, 300 horas de pornografía usted vio el año pasado y usted no reportó ni siquiera una sola hora. Oye, pero ¿cómo voy a reportar eso, men? ¿Pero quién me está mirando en mi vida privada? ¿Soy a privada a mí o a lo que yo quiero en mi vida? No, señor, ya nada es privado. Ya nada es privado. Hoy en día se sabe todo. No, 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 nada es privado. Me da la jana con mi vida. ¿De qué me está hablando? Señor, le estoy hablando que usted tiene que pagar 3% por cada hora que usted vio de pornografía. Yo no tengo que pagar nada, ni voy a pagar nada. Ah, digamos, la pornografía que me da la gana. Y cuando me dé la gana, aquí tengo nada que declararle a nadie. Bueno, ahí el problema suyo, entonces, irá a preso. Y ahí, si no hay pornografía, ahí lo que hay es tremenda... Puede ser que le... Bueno, ¿cómo que por el... No me da la ley, pero... No me da la tira, ¿o qué tú estás hablando? Bueno, y que yo... Aló. Ustedes son los estafadores, no me están cogiendo para eso. Señor Ramiro. Son unos carajos, otros los pornográficos, banda... Carajos. Podemos hacer un plan... Señor, tranquilícese. Podemos hacer un plan de pago, ¿ok? ¿Qué plan de pago? Bueno, se usa un plan de mí. No, 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 espérate. Vio a usted bastante en la pornografía. Yo no... Bueno, tú que te gustan bastante. ¿Qué haces cada... Bueno, por lo que veo aquí, en el registro, estoy viendo aquí que usted vio muchas pornografías gay. Si usted no paga los 5.500 dólares que usted debe, le voy a publicar aquí que usted está viendo porno gay. Y sé que usted es un hombre casado, porque lo veo aquí en sus impuestos. Yo estoy casado y gay, casado hace unos miles de años, además. Bueno, pero nada, mira... ¿Y su mujer sabe que usted ve pornografía gay? Tú lo que eres frustrado, ¿ok? Eres tú. No, señor. Eres tú y todo. Es que tú me estás hablando, men, que ahí eres tú, y tú lo que eres frustrado. Me imagino que... Me imagino que esta página es gay, porque dice, men, iloveplátanos.com. Que entro ahí. 400 horas de pornografía. ¿Quieres un plan de pago o lo vas a pagar de una sola vez? 550 dólares. Lo que te van a pagar en el... ¡Oh, yeah! ...plan de pago. ¡Bravo! ¡Cajete de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! Tú no veinticuatro, nueve, joven, como tú. It's DJ Extreme, mixing live right now. What do you got, macho? Música de Niki Jam, Ozuna, te robaré. You know this one. Oye, la llamada número cuatro right now, se gana un par de entradas para que me acompañen. Salgo, yes, food, swine, and wine. Parte del... Sobe Wine and Food Festival. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. La llamada número cuatro, gana now. El Ubergoat está esperando en la carreta, Pines Boulevard, University Drive. Ahí tiene él. Para ti, tus boletos para el Universal Circus. Para que lleves toda la familia al circo con tu noventicuatro, nueve. Buenos días. No te me tienes que desesperar. No te vas a mentiré. Su destino te cambió. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu noventicuatro, nueve. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés. Yo soy Nervioso Hernández. Qué lindo. Mete bien el dedo. 82 grados, temperatura máxima. La mínima esta noche bajando a 69. Mi número favorito. Captado en cámara, quedó un hombre robando los paquetes de varias residencias en el noreste de la ciudad de Miami. Después de que el repartidor de Amazon dejara los paquetes en la casa, llegaba este hombre en el área de North Miami, 47 Terrace, para robarse los paquetes. Tengan cuidado que nadie te robe el paquete. Hay un virus, hackearon la computadora del noticiero y por eso están saliendo todos los sonidos aquí, todo mal. Alina, compra el... El multivirus, eso, ¿cómo se llama? El Norton Antivirus. Échale un cloro ahí a la computadora esa. Limpia. Porno alert. ¿Cómo lo oye? Están viendo mucha pornografía en las computadoras aquí del noticiero y tiene todo esto trocado. Hablando de pornografía, arrestan a un masajista de Miami acusado de manosear a una de sus clientas. Pasamos ahora rápidamente con Choose My Lady, que se encuentra en estos eventos en un hotel dándose un masaje. A ver si alguien la toquetea y a ver cómo está el nivel de toqueteo en los masajes. Adelante, Choose My Lady. Así me gusta. Enfocos, enfocos. Gracias, nervioso. Aquí me encuentro en un spa dentro de este hotel. Ya lo dije, estúpida. Dando un masaje. Sí. Quiero ver qué pasa por aquí, a ver si me toquetean. Ten cuidado, ya va la policía inmediatamente. Y si algo pasa que es inapropiado, voy a reportar el masajista a la policía. Eso, ajá. No se rían. No se rían. I'm going for my massage. Welcome, Choose My Lady. Ay, ¿me conoces? Claro que sí. Uy, tiene un tufo de alcohólico nervioso. Parece que este se metió en el yard house anoche a la vez. ¿Me quito la ropa, señor? Por favor, si serías tan amable. Oh, qué bien. Pero por favor, habla en esa dirección. Porque tienes... Estás de... Estás de... A ver. A ver. Borracho el masajista. ¿Me recueste boca abajo o boca arriba? Siempre boca arriba. Comienza por las canillas. Estoy muy estresada. ¿Qué es eso? Uy, pero qué curvas. Qué croquetas. ¿Te gustan, papi? Qué empanadas. Más bellas. Oye, pero no me toques la arepa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? Nervioso. Descarado. No puedes tocar sin pagar. ¿Por qué tú llevas desayuno ahí, Choose My Lady? A los estudios, nervioso, antes de que llegue a la policía. Corta, corta. Aparentemente, increíble lo que ha pasado ahí en ese lugar. Choose My Lady llegó con un desayuno de arepa con huevo. Y el masajista trató de comérsela. Llama a la policía. Hasta mañana. Tira, tira. La computadora está, 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 está. Esa, 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 porno alert. Esa fue la edición de Noticias Mucho Estrés con Nervioso Hernández. Hay que dejar de ver porno. ¡Enrique! Este es el show que te relaja del estrés del tráfico. Enrique Santos. Another community first message from Rolls. Improve workplace safety. Avoid distracted driving. Protect yourself and others. Stop texting. It's against the law. Injured recently, call Rolls Law now. 561-570-5700. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo, pasa un día explorando con los trenes Brightline, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Norlake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Norlake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito, estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Norlake Kia, Napleton's Norlake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Norlake Hyundai. Hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. Ahora que la expectativa de vida de la población mundial va en aumento, con ella también aumentan las necesidades de atención médica. Y con ello, las oportunidades en el campo de salud. Quizás por problemas del idioma no habías podido considerar la carrera en el área de salud. Con South Eastern College, el idioma ya no es un obstáculo. En tan solo ocho meses puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. En South Eastern College puedes comenzar tu carrera gratificante y trabajar en clínicas médicas privadas. El programa de asistencia médica bilingüe de South Eastern College te enseñará cómo preparar las salas de examen, tomar los signos vitales y asistir en procedimientos de laboratorios. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que califiquen. Llama ahora al triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Triple ocho cuatro sesenta y seis noventa y tres setenta y ocho. Para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa, consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu. Diagonal Consumer Dash Information. Recibe el año nuevo en Brayman Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Owned. Los ahorros finales de los modelos selectos del dos mil diecinueve continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de dos mil diecinueve KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Brayman Way Dropping Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Brayman Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite kellybluebookkbb.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co-In. Todos nos imaginamos cómo se sentiría volar para viajar a otro mundo. Donde experiencias como Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure nos lleven a lugares nunca antes vistos. Ven y explora las dos tierras de The Wizarding World of Harry Potter. Solo en Universal Orlando Resort. Residentes de Florida ahorren hasta $75 en boletos y pases en compras hasta el 2 de abril. Aplican restricciones. Visiten miuniversalorlando.com. Tu casa es importante. Es por eso que GEICO ayuda a hacer fácil de salvar en la insurances de casa. Porque casa es más que solo un lugar. La casa es donde construyes un gran pilar en tu habitación. Y cuando la gente pregunta por qué tienes un pilar en tu habitación, tú dices que es para tu hijo. Y cuando le preguntan, ¿qué tipo? Tú dices, ¿chocolate lab? Y tenemos un web de lies que es casi tan íntegro como el molde en Fort Pillow. La agencia de insurances de GEICO puede ayudar a proteger la fortes de Pillow Soft que te llamas la casa. Llega a GEICO y vea cómo fácil es para cambiar y salvar en la insurances de casa. Más impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución con crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y financiación a través de GMF sobre el crédito aprobado. Arriendamiento de 39 meses. No se requiere un depósito de seguridad. Número 1 en West Palm Beach. Nuestro evento de ventas de comienzo rápido está en marcha ahora en Royal Dean Chevrolet. Su distribuidor local desde 1960. Su elección 2020 Camaro Malibú hasta 7 mil dólares de descuento. 2019 Impala hasta 10 mil dólares de descuento. 2019 Silverado 4x4 hasta 17 mil de descuento. 17 mil dólares de descuento en los nuevos Silverados. Y si tienes 995 para poner, puedes conducir a casa en el nuevo Equinox 2020. Tan bajo como 149 al mes. 149 dólares al mes con solo 995 de adelanto. Y si ganas 400 a la semana, queremos aprobar su crédito en Royal Dean Chevrolet. En Okishobi Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RoyalDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo. Pasa un día explorando con los trenes Bright Line. Donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Eso significa que usted puede viajar libremente. Y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer. Como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite GoBrightLine.com para reservar un viaje hoy. Tu anhelo es lograr el sueño americano. Para poder así sacar a tu familia adelante. Pero por problemas del idioma, aún no habías podido obtener tu diploma en la carrera de salud. Pero ahora ya lo puedes hacer. Con Southeastern College hay una buena alternativa. En tan solo 8 meses, puedes obtener tu diploma de asistencia médica bilingüe. ¿Qué esperas? Toma control de tu futuro y cumple tu anhelo de poder ayudar a tu familia siendo un asistente médico. Por fin podrías trabajar junto a profesionales de la medicina. Hay ayuda financiera si calificas. Llama a Southeastern College y pregunta sobre el programa de asistencia médica bilingüe al 866-232-7688. Ya no te conformes con menos. Cambia tu destino profesional en los Estados Unidos. Llama ahora a 866-232-7688 para obtener información importante sobre la deuda educativa, los ingresos y las tasas de finalización de los estudiantes que asistieron a este programa. Consulte nuestras divulgaciones de empleo remunerado en www.sec.edu-consumer-information. ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019, United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita. Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril. Llame al 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información. Recibe el año nuevo en Brayman Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Brayman Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Brayman Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información visite KellyBlueBookJBB.com. KellyBlueBook es una marca registrada de KellyBlueBook Co. Enrique Santos en la emisora número uno para escuchar hits por tu noventa y cuatro nueve. Suéltate la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mami. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta, qué bien te ves. La noche está tan perfecta, qué bien te ves. Qué bien te ves. Ven y date la vuelta por mí otra vez. Enrique Santos. Good morning. Happy Thursday. Jueves presocial. Casi viernes. Estamos acercando el fin de semana. And I know you like that. Of course. You gotta love. El jueves 6 de febrero. Streaming live en riquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Descarga la aplicación iHeartRadio. Así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas. La descarga siempre es free, gratis. Han confirmado el nacimiento de un bebé con coronavirus. Esto entonces es algo nuevo. Ya está confirmado que una madre que está infectada con el virus también se lo puede pasar a su bebé. Y ya son más de 500 muertos, Gina, por el coronavirus. Y el número de contagios son de 28 mil. 28 mil vemos que se van multiplicando a pasos agigantados. Ahora, hay que recordar que esta mamá que tuvo al bebé contagiado está en Wang, China. Y que toda la gente que viaja a esa ciudad la están, bueno, casi que disectando y poniendo en cuarentena para analizar si no está infectado. Scary stuff. Dime, Haro. Y sabe una cosa que el coronavirus no es una excusa para ser racista contra los chinos. Aunque hemos visto los restaurantes chinos. Vi un reportaje ayer específicamente en la Gran Manzana, en Nueva York. Mucha gente han dejado ir a comer a los bufés chinos y a los restaurantes chinos por este mismo temor. El presidente Trump fue absuelto de los dos cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso en el día de ayer. Era esperado porque la mayoría que votaron eran republicanos. Aunque Mitt Romney, siendo republicano, dijo no estoy de acuerdo por mi legado y por el bien de mis hijos y mis nietos. Lo que hizo el presidente fue inapropiado y yo voy a votar mi conciencia, no votar por el partido. Bad Bunny y Osuna arrasan con las nominaciones en los billboards, Gina. Así es, y tienen menciones también Daddy Yankee, J Balvin, doce nominaciones. Perdón, no, menciones, menciones. Anuel AA con once y Farruko con diez. Y entre las canciones más mencionadas está Callaíta, con Calma, Calma, otro trago. Desej Darrell con Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA. Todas las que nos gustan, la verdad, este género arrasó, va a arrasar en los próximos premios del Latin Billboard. Oye, ya vámonos ahora con tus preguntas sobre el crédito. ¿Tienes problemas con el crédito? ¿Estás preocupado por el crédito? Nuestro amigo Chris Colson estará con nosotros a continuación contestando todas tus preguntas. También por mensaje de texto nos puedes enviar tus inquietudes o whatever question you have for them. 2-3-8-1-3, 2-3-8-1-3. A las y treinta y cinco de esta hora, la clavada telefónica. Escucha lo que pasó cuando un hombre, con el corazón partido, le pida a un guitarrista que le componga una canción para su ex. A ver, romántico, ¿no? Por supuesto, romántico. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Por tu amor, yo daría mi vida. No, no, perdón, yo no daría ya mi vida por ella. ¡Cabón! ¡Cabón! ¡Cabón de la risa! Con la clavada telefónica. A las y treinta y cinco de esta hora, con Enrique Santos. J Balvin, Bad Bunny, ¿qué pretendes? En tu 24, 9, joven como tú, recuerda que te estoy regalando mucho dinero, miles de dólares. A las y treinta y cinco de cada hora. 9.35, your next opportunity to participate en la caja de misterio. 9 con treinta y cinco minutos, solo aquí en tu 24, 9, buenos días. Porque razón, dime, ¿para qué? Yo, 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 yo. Es que rompiendo. Yo, 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 yo. Rompiendo debajo. Bad Bunny, baby, 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 baby. J Balvin, Bad Bunny, Oasis, Oasis, baby. Soy vida pa' ti. Tu mañana con Enrique Santos. ¿Qué pretendes J Balvin, Bad Bunny? ¿Qué pretendes? Anuel AA, sabemos que ya estaba el otro día tratando de... Karol G le pone, le escribe una cosa a Anuel AA. Haciendo un jueguito que nosotros hacíamos en high school, en middle school. Y lo pone a leer para que él repita algo, pero la cuestión es que el chiste es que no se le entiende lo que él dice. ¿Qué dice Anuel AA ahí? La persona más creativa en mi Instagram right now, que me diga qué es lo que dice él. Le voy a regalar 200 dólares cash. Wow. 200 dólares cash app en mi Instagram. 200 dólares. Actívense, actívense. Actívense en mi Instagram. Ahora mismo te voy a poner el post. La persona más creativa. ¿Qué es lo que dice Anuel AA aquí? Lo puedes escuchar y puedes opinar en mi Instagram. Se va a ganar 200 dólares cash app on my Instagram at Enrique Santos. Ah, Julio quiere participar por los 200 dólares. Tú no puedes, tú no puedes, Julio, tú no puedes. Estoy segura que ni Karol G sabe qué dice su novio. ¿Qué dijo Anuel? She don't know. I'm on it. I'm on it. She's going to be on it for a while. Ahí tenemos nuestro amigo Chris Colton. Colton, experto en crédito. Buenos días, buenos días, familia. Buenos días. Chris, a ver si tú puedes descifrar qué fue lo que dijo aquí Anuel AA. Escucha. Yo qué rígula tú eres. O sea, la rígula, qué rígula. Como un bojón, hermano. Dice, putuza. ¿Qué dijo Anuel AA? La persona más creativa se gana 200 dólares cash app now. A ver, Chris. Yo creo que dijo que el show de Enrique Santos es el mejor. He won, he won. Felicidades, Chris Colton. Te acabas de ganar tú 200 minutos al aire conmigo. Sigue participando en mi Instagram at Enrique Santos. Si me puedes decir, la persona más creativa, qué dijo Anuel AA, la persona con la respuesta más creativa, se va a ganar 200 dólares en mi cash app right now at Enrique Santos, en mi cash app. All right, so Chris, tantas preguntas que tenemos por acá acerca del crédito. Tengo un amigo que se está comprando una casa. ¿Cómo poder subir su crédito para asegurarse, tener un buen crédito para poder calificar? ¿Y dónde debería estar uno? ¿Cuál es un buen número para saber, ok, puedo calificar para una casa con este crédito? Dependiendo del precio de la casa, de cuánto él va a financiar, pero puede ser de 680 a 740 de puntos. Esos dos números ahí son los números mínimos que debe de tener para poder tener lo mejor de los intereses y no pagar sobre. Porque recuerden que cuando uno hace una hipoteca, esa hipoteca está ahí por 30 años. Si uno la puede refinanciar, pues tiene que aplicar otra vez los closing costs. Son los puntuales, tienen que ser por lo menos de 680 a 740 para que puedan calificar para el mejor interés y la mejor en su oferta que hay ahí. Ok, pero hay subidas y bajones también en el crédito de repente de 11 puntos, 15 puntos, 20 puntos de un día para otro. ¿Qué puede causar eso? Bueno, deuda, 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 deuda. Cuando se bajan esos puntos de 20 a 40 puntos es que uno ha pasado, se ha sobrepasado de la deuda que uno tiene que tener en el crédito. Y nosotros hemos platicado ya esto anteriormente. Son los tarjetazos esos que meten ustedes a las mujeres. Gina, mira cómo... Voy a hablar como Anuel. ¡Ah, me voy a hacer ridículo! ¿Y la respuesta de Gina, cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo vas a tu bebé? Ustedes los hombres también meten tarjetazos cuando van a ir a ver a los lapdance y todo eso? No, eso es cash. Eso es cash. Sí, cash only. Ese te vi, cara. Es chumaleria. ¡Ey! Mira como Chris sabe también. Chris sabe también. No, porque recuerda, yo estoy en el negocio del crédito. O sea, yo hago bastantes estudios. ¡Claro! Es que ahí hace bastantes estudios. A eso lo llaman ahora los lapdances, los estudios. Ven para acá, mami. Quiero hacer un estudio. Chris, aquí están diciendo... A ver, mi pregunta para Chris Colston. Tengo 70 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito. ¿Qué debo de hacer? Bro, un banco. Múdate a México. Múdate para Costa Rica. No, no, no. Bueno, si él quiere deducir deudas, él tiene que estructurar. La persona tiene que estructurar un plan de repago. Y lo que ellos pueden hacer es comenzar con las tarjetas de créditos menos, las menores que él tiene, las que él debe menos. Y después comenzar a pagar esa. Después moverse a la segunda menos. Después a la tercera menos. Se llama el Snowball Effect. Esa es la mejor manera para salirse de la deuda. También, también hay otra opción. Ellos pueden llamar a todas las tarjetas de crédito que están debiendo y preguntar, hablar con el Hardship Department. Este es el departamento donde uno está teniendo problemas financieros. Eso se hace en el baño, nada más. No, 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 no. No, 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 no. Y lo que ellos hacen es que te frisan la cuenta, te frisan la cuenta, pero te dan un mejor interés. Algunas veces te bajan los intereses al 4%, algunas veces hasta un 0% por 12 meses, 24 meses, hasta 60 meses. Yo he visto que le bajan el interés y pueden ya mandar más dinero al principal. El presidente Trump acaba de afirmar que está, que él estaba bien encantado de informarnos a todos nosotros que la economía estadounidense está mejor que nunca. Have you seen a decrease in depth with your clients? No, 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 no. Absolutely not, Enrique. El presidente Trump es extremamente inteligente como él usa las palabras. Sí, la economía está mejor. Y razón por qué la economía está mejor, porque los bancos están prestando más dinero. Nosotros nos estamos metiendo más en deuda. Ahorita, ahorita, para que ustedes tengan esto en mente, ahorita nosotros estamos debiendo en tarjetas de crédito, deudas, en tarjetas de crédito, 1.1 trillones de dólares. Eso es, eso es un 34% de su vida de hace cinco años, 34% que ha aumentado esa deuda. Y la última vez que vimos este número de tan alto que estamos debiendo fue en el 2007, que debíamos nosotros un trillón de dólares en tarjetas de crédito. Y ustedes saben lo que pasó después. ¿Qué pasó? Cuéntale. ¿Qué pasó? Bueno, la cosa de las casas. Ah, la burbuja. Sí, la bubble broke. Porque todo el mundo estaba metiendo tarjetazos para comprar cosas, comprar cosas, pues no podían sostenerse. Eso sí, el presidente está muy inteligente, porque en los números de él, sí, la economía hay más, pero nos están endeudando más y no nos están dando educación de cómo manejar deudas. Porque son muy inteligentes ellos. Si nos acabas de señalizar, estamos hablando con Chris Colston, Second Chance Credit. Él es experto en crédito. Ahí está Guillermo, que tiene una pregunta para ti, Chris. Adelante, Guillermo. ¿Cuál es tu pregunta para Chris Colston? Hola, Tique. Hola. Hola, Chris. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Gracias. Chris, mira, yo tengo tres preguntas fáciles. Y la primera, por ejemplo, ¿por qué a la hora de hacer un QR, o sea, cuando alguien te revise el crédito, ¿por qué eso se queda en el historial de crédito? Según lo que yo leo en el Credit Karma, hasta dos años se queda ese registro ahí, que baja. O sea, tiene un high impact en tu score credit. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a bajarle ahí, porque Guillermo, está tan mala la cosa que parece que Guillermo va para el trabajo, no en una moto, pero si no en una, ¿cómo se llama? ¿Una scooter? No, peor. Él parece que es como un lawnmower. Guillermo, ¿en qué tú estás montado? ¿En qué tú estás montado, Guillermo? ¿Estás montado en una moto, en una pasola? Guillermo. A ver, Guillermo, ¿qué estás...? ¿En qué tú estás montado? ¿En una moto? Es un avión. Bueno, para responder eso al señor Guillermo, cada vez que uno hace un inquiry es que usted está pidiendo por un préstamo. Entonces, ese historial se queda en su récord por dos años. Eso es para ver la indicación de lo que usted está tratando de hacer. Entonces, si usted está tratando de endeudarse, eso es una banderita roja para los bancos, porque si ellos miran que usted ha hecho seis inquiries en un mes, ellos están diciendo, ¿por qué él está tratando de pedir tantos préstamos? ¿Qué problema financiero está teniendo que necesita estos tipos de crédito? Usualmente, cada inquiry baja el puntuaje de tres a cinco puntos. O sea, si usted tiene setecientos de punto y hace un inquiry, ahora se bajó a seis noventa y cinco. O sea, cada vez que hace un inquiry se baja el puntuaje y eso lo perjudica a usted para usted no calificar para los préstamos que anda buscando. O sea, uno tiene que ser muy, muy estratégicamente cuando usted pide una tarjeta de crédito, un carro, un préstamo personal o una hipoteca. O sea, no deje que bastante gente le vea su crédito porque son cinco puntos menos y esa anotación está en el crédito por dos años. Tú te puedes comunicar... Indicando que usted está buscando endeuda. Te puedes comunicar con Chris Colson, experto en crédito. Online, secondchancecredit.net, el número dos, ND, secondchancecredit.net. Y Chris, yo lo que hago cuando llaman los cobradores y no tengo ganas de pagar o no tengo el dinero de ese medio, simplemente yo les digo cuando dice Hi, Mr. Santos, we'd like to talk to you about your outstanding debt. Yo le digo... Yo le digo... ¿Cómo la tu eres? 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 ¿Qué dijo Anuel AA? Puedes participar ahora mismo en mi Instagram, at Enrique Santos. Estoy regalando 200 dólares, cash up right now, a la respuesta más creativa. La respuesta más creativa gana 200 dólares, cash up now, a mi Instagram, at Enrique Santos. Go on now, at Enrique Santos en Instagram. Y dime, ¿qué dijo Anuel AA? ¡Enrique! Él es el rey de las parodias. Parodia Kings, Enrique Santos. Otro mensaje comunitario de Roads Law. Si manejas por trabajo, sea responsable. No mandes textos conduciendo. Ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Roads Law 561-570-5700. ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019, United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita. Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril. Llama al 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Nada divertido planeado para ti los niños. Antes de que puedan decir, no es justo, pasa un día explorando con los trenes Bright Line, donde los niños viajan gratis en cada viaje. Eso significa más diversión y sin pasaje de tren. Con estaciones en Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach, eso significa que usted puede viajar libremente y descubrir todo lo que el sur de la Florida tiene para ofrecer, como playas, parques de vida silvestre, museos y más. Los niños deben ser menores de 12 años y estar acompañados por un adulto. Visite gobrightline.com para reservar un viaje hoy. Recibe el año nuevo en Braymond Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019 KVV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Braymond Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra, sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Braymond Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información, visite kellybluebookjbb.com. Kelly Blue Book es una marca registrada de Kelly Blue Book Co. Hola, soy Joanna Huntsman y quiero hablarles sobre la nueva Ford Escape 2020. Después de manejarla, solo puedo decir que es una SUV genial. O como dijo mi esposo colombiano cuando vio su gran espacio de carga, está bacana. O como dijeron mis amigos mexicanos cuando vieron la pantalla de aviso, está con madre. O como dijo mi amiga argentina cuando probó el espacio para las piernas, sí, está grosa. De cualquier forma, todos estuvimos de acuerdo que la palabra exacta para la Ford Escape es extraordinaria. Y aquí va mi tagline, la reimaginada Ford Escape 2020, construida con orgullo Ford. Todos nos imaginamos cómo se sentiría volar para viajar a otro mundo, donde experiencias como Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure nos lleven a lugares nunca antes vistos. Ven y explora las dos tierras de The Wizarding World of Harry Potter, solo en Universal Orlando Resort. Residentes de Florida ahorren hasta $75 en boletos y pases en compras hasta el 2 de abril. Aplican restricciones. Visiten UniversalOrlando.com This is no ordinary sub shop. This is Firehouse Subs. Welcome to Firehouse. Tired of overpriced lunches that under deliver on flavor? Head to Firehouse Subs, where for a limited time you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham or roast beef. They're custom made hot subs at a price ready made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations plus tax limited time offer prices may vary for delivery. Let's say you just bought a house. Bad news is, you're one step closer to becoming your parents. You'll probably mow the lawn. Ask if anybody noticed you mowed the lawn. Tell people to stay off the lawn. Compare it to your neighbor's lawn. And complain about having to mow the lawn again. Good news is, it's easy to bundle home and auto through Progressive and save on your car insurance. Which, of course, will go right into the lawn. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discount not available in all stager situations. Come to the Home Depot this month and you'll learn a thing or two. Actually, three. With three free do-it-yourself workshops. Learn about interior painting and drywall repair. How to install a tile backsplash. Even easy ways to refresh your bathroom. See, it's never too late to learn something new. Register today at homedepot.com slash workshops for a free do-it-yourself workshop near you. Only at the Home Depot. How doers get more done. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en... Insta. InstaFacts. Gracie. Mi cuenta de Instagram es arroa gracie1. Gracie se escribe G-R-E-I-C-Y-1. Y tengo 8.5 millones. Hasta ahora como que me estoy contagiando de los hashtags. Sé que suena ridículo decir esto porque soy una artista y sé que son súper importantes porque generan engagement y toda la película. Pero la verdad soy lo más aburrido con el tema de los hashtags. Pero no sé, yo creo que por estos días baila, que es el nombre del disco, entonces hashtag baila. A veces me tomo el tiempo de revisar comentarios para como que siento que puede ser la manera de conectarme con la gente que me sigue, que me apoya. Si tengo un espacio largo y digo, hey, voy a conectarme con la gente, voy a estar respondiendo en los comentarios porque me dejan mucho amor. Pero así como me ponen a ver quién da like o quién... No, la verdad no pierdo el tiempo en esas cosas. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique. En el Breakdown. Breakdown. Daddy Yankee. Con Calma es una rumba completamente nueva, con sonido retro y un cover de un gran éxito de un gran artista que admiro mucho. Se llama Snow. Tuve el honor de hacer el cover. Le encantó y rendirle honor al tema y a él como artista. Le encantó y gracias a eso fue parte también del tema. Y en producción estuvo Playing Skills. La letra va dirigida completamente a esa mujer que le encanta bailar reggaeton. A esa que le gusta sandunguear, como decimos nosotros, que le gusta pasarla bien. A la persona que se alegre, a la persona divertida, que le guste la rumba. A esas personas. Con Calma ahora mismo rompiendo el mundo entero. La gente que no habla ni español, loco con el tema. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Latino. Jen Carlos Canela. Visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Tú eres bien amigo de Joy. Of course. Joy. Of course. Nosotros pensamos que eran hasta novio. Y de repente, ahora es mamá, estaba casada desde hace siete años. ¿Tú sabías de eso? Yo soy muy amigo de ella. I love Joy with all of my life. All of my life. Y cuando ella subió ese post, anunciando su relación y que iban a tener un bebé, fue de los días más felices de mi vida. De verdad que sí. I don't want to speak on her behalf, but I know her enough to know that for her it's not about putting a label of like, I'm gay. No, no. Or I'm a lesbian. She's happy. Or I'm a, yo, I'm in love. That's what it's about at the end of the day. I'm in love. Pero la que todo el mundo quiere saber, ¿tú eres el donante de la esperma? Ay, el revés va a salir de aquí. No me metas aquí en eso, no me metas aquí en eso. Queremos saber si Jim Carlos Canela es el donante. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Guayna. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues mira, la canción habla de esta muchacha que es una abusadora, que ella sabe que está buena y que está abusando, pero pues realmente yo no puedo hacer nada. Y pues yo lo llevé ya a reggaetón, al underground, en la jerga de nosotros, entienden, en el palabrero de nosotros, en el sonido. Y cuéntame, ¿quién es Charlie Way? Charlie Way, mi pana, mi hermano, mi amigo. Rebota se grabó en el estudio después del paso de María, 6x6 creo que era, tamaño de ese estudio, paneles de madera. Teníamos que apagar el abanico de techo porque esa cola se filtraba en el micrófono. Terminamos de grabar Rebota pesando 3 libras menos. Todo sudado, pero gracias a Dios, salió. Conoce más de tus artistas favoritos aquí, en iHeart Radio. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en... Hey, ¿cómo están? Somos Mau y Ricky. Y tenemos 2.2 millones de seguidores. Si tengo 2.2 personas a mi disposición para hacer una... Sería algo para hacer una diferencia, algo limpiar el océano. Así que yo creo que si nos organizamos entre todos y limpiamos las playas y el océano y el plástico, creo que eso podríamos hacer una diferencia chévere con 2.2 millones de personas. Seguimos, por ejemplo, a Maluma, seguimos a mi esposa, a nuestros papás, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los pibos Amilo, a Manuel Turizo, a Sebastián Yatra. Yo creo que es chévere poder estar conectado y tener esa... Yo como artista poder tener conexión con la gente que nos sigue definitivamente es un plus. Pero la presión social que eso ha generado en los seres humanos, yo creo que esa parte no es tan chévere. Descubre más de tus artistas latinos en iHeart Radio. Pendiente las 9 y 35 para tu oportunidad de ganar mucho dinero. En el concurso La Caja del Misterio con Enrique Santos. Tú, 94.9. Al otro día volvemos, tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, the night's like fuego. Y vayas en el dinero. Oh, yeah. We're going to the extremo, 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 extremo. Ritmo. Y ahora, Enrique Santos te trae la oportunidad de ganar hasta... Treinta y dos mil dólares en cash, cash. En La Caja del Misterio. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. La llamada número cuatro. Ahora mi hijo tiene la oportunidad de tratar de identificar qué es lo que hay adentro de La Caja del Misterio. Si lo identificas, te ganas el billete. Dinero para ti. Ocho, cuatro, cuatro, nueve, tres, siete, tres, seis, siete, cuatro. Es un nuevo sonido. Comenzamos en doscientos cincuenta dólares. Hello, buenos días. ¿Quién habla por aquí? Hello. Hello, hello. Hola, ¿tu nombre? Hello. Hello, buenos días. ¿Cómo te llamas? Buenos días. Grisel. Grisel, eres la llamada número cuatro. Felicidades. All right. Yeah. Ay, Grisel, abriendo aquí la caja de misterio. Vamos a ver qué es lo que hay adentro. Es un nuevo sonido. Grisel, escucha, escucha, escucha. Dime, ¿qué cosa es esto? Grisel, por doscientos cincuenta dólares, dime, ¿qué acabas de escuchar? Cinco. ¿Qué guay? ¿Otra vez? Cuatro. Tres. Bueno, es primera vez, primera vez. Ok, es primera vez un nuevo sonido, te lo vamos a tocar de nuevo. A ver, a ver. Vamos, vamos otra vez, vamos otra vez. Para allá, a ver. Grisel, por doscientos cincuenta dólares, ¿qué acabas de escuchar? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. El jackpot acumulado del concurso, la caja del misterio, es de quinientos dólares. Quinientos dólares es el valor de lo que tiene la caja del misterio. Tu próxima oportunidad de poder participar, tratar de identificar qué cosa es, es tu morro. Mañana viernes a las seis con treinta y cinco minutos, aquí en Turo veinticuatro nueve. Vámonos con la clavada telefónica. Es presentada por los abogados Canary Pintaluda. If you need an attorney, visita bufete.com. ¿Aló? ¡Claro! Que de la risa, con la clavada telefónica de Enrique Santos. ¿Aló? Eh, sí, estoy tratando de comunicarme con el compositor. Me dijeron que usted compone canciones bonitas y me dieron su número de teléfono. ¿Es usted? Sí, eso digo. Óyeme, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo se llama? Jaime. ¿Cómo está usted, Jaime? Bien, gracias a Dios. Mire, Jaime, yo acabo de romper con mi novia. Tuvimos tres años juntos. Ya usted se puede imaginar cómo... Esto es un momento muy difícil que estoy atravesando, ¿eh? Sí, señor. Entonces yo le quería dedicar a ella una canción, pero algo original. No me gusta de eso, de estar dedicando canciones que... ¿Cómo voy a dedicar yo una canción que miles y cientos de miles o millones de personas han dedicado también? A mí me gusta ser original. Claro que sí. Entonces, perdóname si estoy un poco oído, es que me he dado un par de tragos, como usted se puede imaginar. No te preocupes, todo está bien. ¿Usted alguna vez ha... me imagino que ha sufrido, ¿no? De... un desamor. Claro, sí, claro. Muchos. Oh, y usted... escucho ahí la guitarra. ¿Usted tiene su guitarra a mano? Claro que sí. Oh, my God. O sea, podemos quizás hasta componer aquí juntos por teléfono. Claro que sí se puede. Eso me encanta. El nombre de ella es Taña. Entonces quiero, por ejemplo, decirle algo. Yo quizás te puedo ir diciendo lo que siento y lo puedes musicalizar. A ver... Romántico, ¿no? Por supuesto, romántico. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Por tu amor, yo daría mi vida. No, no, perdón. Yo no daría ya mi vida por ella. Y es que ella me fue infiel. Entonces también quiero musicalizar esa parte, ¿no? La ira del dolor, de los cachos, los cuernos que me pegó. Entonces, ¿cómo es? Por tu amor... Yo no sé lo que haría. Yo no sé lo que haría. Me fuiste infiel casi todos los días. Por tu amor, yo no sé lo que haría. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo me acostaré con tu tía. Ahora yo qué? Me acostaré con tu tía. Espera, espera, que no se va a hacer una... Porque yo ahora en venganza me voy a acostar con la tía de ella, ¿me explico? Entonces yo me la voy a desquitar. Porque me fue infiel. Por tu amor. Oh, un éxito. Yo no sé lo que haría. Yes. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo me acostaré con tu tía. Y que otro te pegué gonorrhea. Y que otro... Pero esa palabra no sé. Está muy fuerte, ¿no? No, fuerte fue lo que me hizo ella a mí. Por tu amor. Me fuiste infiel casi todos los días. Ahora yo me acostaré con tu tía. Y que otro te pegué gonorrhea. Excelente, y al final ahí dice, me encanta esa vaina. Y ahí terminamos. Me encanta esa vaina. Qué lindo te quedó. Gracias. Hasta luego. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Caj*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Oh, DJ Extreme Mixing Live por tu 1-24-9. Y la llamada número 4 right now se gana el Family 4-Pack para el Monster Jam. Que llega al Marlins Park el 22 y 23 de febrero con tu 1-24-9. La llamada 4 se gana esos boletos para que lleves toda la familia al Monster Jam. Ahora mismo, 8-4-4-9-3-7-3-6-7-4. ¡Turo 2-24-9! ¡Yeah! ¡Yeah! Hace mucho, pero si no queda nadie pa' entre pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire, al aire, al aire, al aire, al aire, al aire. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! ¿Sabías que puedes hacer que te declaren los impuestos gratis? Si su ingreso familiar fue de 66 mil dólares o menos en el 2019, United Way of Palm Beach County ofrece opciones en persona y en línea para que usted presente su declaración de impuestos de manera gratuita. Todas las opciones cuentan con el apoyo de preparadores voluntarios certificados por el IRS y las declaraciones se presentan electrónicamente para un reembolso rápido. La fecha límite para presentar sus impuestos es el 15 de abril. Llame al 2-1-1 o visite TaxesFileFree.org para más información. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. Otro mensaje comunitario de Rhodes Law. Si manejas por trabajo, sea responsable, no mandes textos conduciendo, ahora es ilegal. ¿Te chocaron o lastimaron recientemente? Llama ya a Rhodes Law 561-570-5700. Buscando una gran oferta en coche usado, dirígete a Napleton's Nordlake para la venta de vehículos antes de la subasta, que se llevará a cabo ahora hasta el domingo. Los tres concesionarios de Napleton en Nordlake están cargados con una gran selección de vehículos usados designados para la subasta. Elige entre casi todas las marcas y modelos. No te preocupes por tu crédito, estamos aquí para ayudarte. Ven a Napleton's Nordlake Kia, Napleton's Nordlake Chrysler Dodge Jeep Ram o Napleton's Nordlake Hyundai. Hoy, para la venta de vehículos antes de la subasta, que se está llevando a cabo ahora. La energía de hoy es más limpia, más inteligente y más eficiente que nunca. Nuestras inversiones en tecnología, incluyendo energía solar y centros de energía modernos, nos ayudan a producir energía limpia de manera más eficiente, generando ahorros que te pasamos a ti. Y ahora las cuentas de FPL bajarán casi 4 dólares al mes, haciéndolas más bajas que en 46 estados y manteniéndolas entre las más bajas de la nación. Aprende más en FPL.com Recibe el año nuevo en Brayman Honda de Palm Beach con un Honda nuevo o Certified Pre-Own. Los ahorros finales de los modelos selectos del 2019 continúan. Usted se ahorrará miles en el mejor valor de 2019KBV.com y la mejor marca en general. Y lleve su auto al departamento de servicio en el Wellington Mall con el Brayman Way Drop & Shop. Nosotros le haremos el servicio mientras compra. Sin historias, sin filtros. Solo usted, un feliz año nuevo y sus amigos en Brayman Honda de Palm Beach. Es nuestra manera. Para más información, visite KellyBlueBookJBB.com. KellyBlueBook es una marca registrada en KellyBlueBook Co-In. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed rate mortgage is 3.99%. APR 4.23%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 2% fee to receive this discounted rate. Call for cost, information, and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030. Soy Joanna Housman y este es mi primer rant en la radio. Este es un radio art para hablar sobre lo extraordinaria que es la nueva Foro Escape. Y después de manejarla, tengo que decir que es genial. Ni siquiera tengo que poner a sonar la típica musiquita de promo. Haz una prueba de manejo. Tiene muchos features y más que suficiente espacio de carga para llevar las compras de esa cena que jamás voy a cocinar. La reimaginada Foro Escape 2020. Construida con orgullo Ford. La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y su distribución. We know you've been keeping those New Year's resolutions to shape a new you. And so has Venus. Your store for fun, sexy style in swimwear and fashion has a brand new look. And Venus wants to celebrate with you. Visit Venus.com now for our fun, sexy style event. To see our new site and a preview of our newest swim and spring fashions. Also, for a limited time, get a $40 promo code. Good on your next purchase when you spend $100. Just go to Venus.com or download the Venus app and use the promo code now to save today during the Venus Fun, Sexy Style event. I have to go to the gym and untangle my headphones while warming up on the treadmill. And I'll finally untangle them four miles later, at which point I'm going to be real tired. Oh yeah! Motorcycles make everything exciting. And when Geico makes it easy to switch and save on motorcycle insurance, it's even more exciting. And once I put my headphones in, I realize my phone's dead. Then I get to run in silence! Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. When it comes to your bathroom, the shortest distance between outdated and updated is a trip to the Home Depot's Days of Doing bath event. Like vanities up to 40% off, faucets from only $49, plus a wide selection of online bath products. Can't make the trip? We can deliver. It's a good time to be a doer and a saver. Now, at the Home Depot. How doers get more done. Limited time only. Event end date vary by store. See store for details. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en InstaFacts. Evie Queen. Hola, ¿qué tal mi gente? Les saludo con mucho cariño a la reina Evie Queen. Y me puedes conseguir a través de Instagram por Evie Queen Diva. ¿Cuántos seguidores tengo? Tengo 1.6 millones. Para mí los números son irrelevantes, así que si tú me quieres seguir, Evie Queen Diva. Mi Instagram hay un pisco labi de todo. Trato de mantenerlo lo más real posible. Hay varios sketches de comedia. Son cosas que me pasan mientras estoy de gira, mientras estoy trabajando y se nos ocurre a veces grabarlo. Cuando estuve embarazada había mucha comida. Todos los platos que cocinaba, pues me encanta cocinar. Mucha ropa, looks y demás y shows. Es una variedad, hay de todo. Bueno, mi hashtag favorito, RaízNoRama. Eso lo sabe todo el mundo. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. Latino. Te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas. Pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Breakdown. Guayna. Mamarre, 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 mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el soleo y estamos haciendo search sobre eso. Pero en jamaiquina, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de calle? Pues en calle hay dos montañas que le dicen las tetas de calle. Y entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso. Y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira de la costa. Mi gente, un saludito. Yo soy de la costa, de Colombia. Tengo 24 años. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeartRadio. Tengo influencia de vacilo. Se diría que la de Yankee también en la forma de chantear. Una de mis canciones tiene un... Sé que desde hace tiempo. Entonces como que esa forma de hacer esos rapeos, esos chanteos, me gusta mucho. Yo cuando me vine a Estados Unidos inicialmente me fui a Missouri y no me sentí como parte de ese sistema. Pero cuando me vine aquí a Miami, yo me sentí como si Colombia tuviera, si me entiendes, como si me sintiera en Colombia también. Y no solamente yo el que me siento así, el venezolano se siente así, el ecuatoriano se siente así, el argentino. O sea, es como una ciudad de todos los latinos que estamos en Miami. Entonces yo siento que esa es la oportunidad que te brinda. Ese fue un artista que tenemos en La Mira, en iHeartRadio. ¡Latino! Karol G. Visita los estudios de iHeartLatino con Enrique Santos. ¿Encuentras que eres muy... te criticas mucho tú misma cuando te ves en televisión? Ay, horrible. Cuando canta, escucha la música, las grabaciones. Yo creo que solamente eso solo lo sabe mi equipo de trabajo. Yo soy súper... me califico demasiado, me exijo demasiado, me juzgo demasiado. Porque J-Lo es una mujer muy disciplinada y súper piqui. Yo creo que no puedo decir, no sé si más que ella... Piqui en el buen sentido. Sí, no puedo decir si más que ella, pero en realidad si yo la veo a ella, puedo decir que es una mujer que debe ser muy piqui, muy cuidadosa, muy disciplinada. Espero llegar a ese nivel, no sé si todavía estoy en ese nivel, pero sí, por lo menos en realidad, sí juzgo como mucho todas las cosas que hago. Por lo que te digo, uno las hace de momento y luego dice, ay no, no estuvo bien, ahí no criticaron, ahí no, no salió como quería, ahí no esto. Y empieza uno a confundirse, pero pues trato de darle el manejo. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Tú, noventa y cuatro nueve, regalando mil dólares por hora en el callatón. Tu próxima oportunidad de ganar luego de este super hit. Tu oportunidad de ganar mil dólares es ahora con el callatón. Traído a ti por Pollo Tropical, esta es la palabra clave. Suerte. S-U-E-R-T-E. Suerte. Envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos. Recibirás un mensaje de confirmación más información de iHeartRadio. Cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Ok, and I got you, Cattle G, Tusa, with Nicki Minaj, después de Maluma HP, ok? Tú no hay cuatro nueve, joven como tú. Maluma HP. Ella no está buscando novio. No busca novio, no. Quiere salir a... Yeah, 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 yeah. Para olvidarte de ese bobo. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. El sonido joven de Miami. Noventa y cuatro nueve. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes cosas. The queen. With the queen. Ya viste, you know, en Instagram, en TikTok, en YouTube, la gente haciendo videos con esta canción, como que un par de hombres cantando parte de Tusa. Yo quiero hacerlo con Enrique Santos y con Chamo y con Jessie D. ¿Qué tal parece? La voy a hacer, tú noventa y cuatro nueve. Ganar el concurso La Caja del Misterio de Enrique Santos es bien fácil. Uno, llama cuando Enrique lo indique y sé la llamada seleccionada. Dos, escucha bien el sonido que está en La Caja del Misterio. Tres, adivina cuál fue el sonido. Y así de fácil ganas mucho cash. Te acabo de ganar. ¡Setecientos cincuenta dólares! Continúa escuchando toda esta semana desde las seis de la mañana a Enrique Santos para tu oportunidad de ganar hasta un máximo de treinta y dos mil dólares. Tú, noventa y cuatro nueve.